En nuestro canal, segundo aviso parroquial, esta semana estuvimos súper, súper trabajadores con la plataforma, con la comunidad de maestros de Latinoamérica, como lo es Cerebrote, gracias al maestro Guido, que empezamos a cargar todas esas cantidades de personas, vamos en 500 personas y nos faltan muchos por cargar, pero vamos avanzando. Tercer aviso, las personas que muy amablemente la semana pasada y la antepasada nos estuvieron acompañando, tuvieron la oportunidad de comprar con un buen descuento los cursos, esta semana nos reunimos solo con dos porque estuvimos muy ocupados preparando todo lo de la comunidad de Cerebrote con todo lo que tiene que ver Profes Latinoamérica, pero ya a partir de mañana, del lunes, retomamos esas reuniones con ellos, así que vean todos los videos y a partir del lunes les llega el correo personalizado para que nos volvamos a ver. Ajustamos la comunidad, ya se la vamos a presentar ahorita a continuación y en ese orden de ideas, pues los invitamos a que todos hagan parte. Bien, vamos a trabajar a partir de ya en un momentito que llamamos cómo se comparte pantalla en Teams, cómo compartir y cómo compartimos nosotros pantalla en Teams. Para mí, aquí en Cerebrote ha sido un gran reto tratar de contestarles tantas preguntas porque yo no me había dado cuenta de la cantidad de cosas que pasan cuando se comparte pantalla hasta hace muy poco. Y para eso les tengo un sondeo inicial, para que iniciemos. La pregunta es muy sencilla, compartir pantalla en Teams es dos puntos fácil, ya les va a llegar para que voten o difícil. Usted va a recibir en este momento un mensajito, ese mensajito se llama sondeo. Mire si les llega, por favor, y contéste lo de inmediato, un minutito o menos para eso, para saber su percepción acerca de lo que vamos a empezar a hablar ahorita, porque a muchas personas se les facilita, a otras no tanto. Pero quiero ver más o menos un porcentaje. Treinta segunditos para eso entonces. Uy, qué bien, doce votos ya, súper chévere. Sí les llegó un sondeo inicial. Sí, 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 sí. Listo. Entonces ahí mismo debe estar saliendo. Luis Fernando. Hola maestro, cuéntemelo todo. Gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. No sé si pudiste ver un mensaje que les puse ahí en UPV, en los mensajes. Sí, sí, yo vi el de los países. Para la creación de la base de datos. Sí, señor. Me parece, a mí, por lo menos que me parece interesante poder llenar la base de datos. Pero, compañero, usted es el dueño de este carro y usted es el que decide si se hace o no se hace. Sí, sí lo vamos a hacer. Claro que sí, para esa es la segunda parte del taller. Vamos a presentar los ajustes con las recomendaciones que nos han dado y vamos a abrir ideas varias para ver cómo lo podemos optimizar. Porque ya decíamos hace ocho días, no podemos esperar a que cada vez que tengamos tiempo teniendo tanta gente tan sabia acá. Sí, maestro, ya lo hacemos ahoritita de inmediato. Perfecto. Listo. Listo, hablamos más tarde. Sí, sí, de inmediato. Bien, la mayoría, 66% del sondeo en vivo que tenemos acá, decimos que compartir pantalla es fácil en Teams. Nosotros hemos experimentado desde Cerebrote uno de los videos que más se ve y más preguntas tienen. Tiene que ver con cómo compartir pantalla porque la pantalla se volvió una realidad en nuestras clases. La pantalla es nuestro tablero. Por ejemplo, nosotros tenemos tablero o pizarra en nuestro salón. Aquí tenemos pantalla que si la aprovechamos bien y si lo hacemos al derecho, va a lograr cosas que de pronto en el tablero o en la pizarra normal no lo grabamos. Bien, pueden seguir votando mientras yo sigo con mi presentación en este momento. Nosotros tenemos una herramienta mágica para toda nuestra compartida que se llama... Ajustar todos los contenidos a poderles presentar en este momento como estoy mirándolos y ustedes me miran a mí y me miran la pantalla. Cuando yo empiezo la presentación en PowerPoint, cuando yo empiezo en este momento un PowerPoint que hice de esta página de AlPPT, es que es una plantilla gratis que me bajé con uno de los videos que les tengo grabados ahí. Es muy sencillo, mirela tan hermosa. Usted solo se la baja, la edita y queda como un príncipe. Eso nos bloquea a nosotros la vista. Yo ahorita no los estoy viendo a ustedes. Yo ahorita estoy viendo solo mi PowerPoint en pantalla gigante, igual que ustedes. Y sé que ustedes están por ahí en la llamada, pero los perdí. Eso pasa habitualmente cuando nosotros hacemos la compartida de pantalla. Entonces, muy probablemente a ustedes les pase, y me escriben mucho, que se pierden los comandos de la llamada. Vamos a ajustar eso de una vez y tenemos algunos cambios por hacer. Lo primero es que esta plantilla, cuando yo la abro en pantalla completa, yo la puedo rayar. Y puedo inclusive colocar un puntero láser y hacer varias cosas con estas opciones que me salen en la izquierda abajo. Sí, probablemente, espérenme un momento. Probablemente en todo su escritorio se vea algo como así. Compartir pantalla, compartir todo mi escritorio. ¿Listo? Compartir pantalla desde PowerPoint se tiene que ver algo como así, en la que yo no sé ni siquiera si estoy silenciado o no, porque pierdo de vista absolutamente todo. Gracias a que ustedes están recibiendo gente. Sé que hay gente que está llegando por el sonido, pero yo no los veo. Y acá, a mano izquierda abajo, tengo las opciones de señalador, de puntero láser y demás. Puntero láser es para cambiar el puntero del presentador a un colorcito que sea más fácil de ver. Y el modo de pluma es para seleccionar cómo nosotros haríamos en la presentación unas rayitas. Entonces, mire, hoy vamos a trabajar esto, aquí encontramos una C mayúscula, esto es una tilde, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la mejor opción de presentar y se presenta siempre a pantalla completa. La segunda opción que les voy a mostrar a continuación no permite que nosotros rayemos, pero permite que yo ya los pueda ver a ustedes. Entonces, esta opción, que es el PowerPoint tradicional, para que funcione con todas las herramientas, vínculos y demás, como lo vamos a ver ahorita más adelante, necesita de dos monitores, necesita de un monitor inicial y un monitor adicional. El maestro Jorge la semana pasada nos compartía una opción muy interesante que permite adaptar doble monitor en el computador. No grabé el video que tiene que ver con eso porque todas las licencias de Windows no sirven y yo no sé hasta dónde nuestra comunidad tenga Windows licenciado. En mi caso, la licencia no está en ese plus de licencia educativa, entonces no me dejó. Tuve que instalarlo en otro, sí probé y ahí pues ya tendríamos que mirarlo. Estas opciones son muy válidas, son muy válidas, pero yo prefiero verlos a ustedes. Entonces, lo que yo hago para poder empezar una presentación de PowerPoint desde PowerPoint es configurar que el PowerPoint no me ocupe toda la pantalla. Configurar que me ocupe un bloque que yo defino y en el otro pedazo los pueda ver a ustedes para ver quién levanta la mano, quién escribe y quién hace otras cosas. Para eso, debo tener abierto mi archivo de PowerPoint. Este PowerPoint que decidí trabajar hoy es un PowerPoint 2016, no es el último, ni siquiera es el que nos dan en la institución. Por eso dice ahí error de aplicación de productos. Todavía no lo he ni licenciado, o sea, es el PowerPoint genérico que muchas personas tenemos instalados en nuestros equipos. Este PowerPoint tiene en la parte de arriba un menú, cuando usted lo está trabajando, desde donde insertamos letras, desde donde cambiamos cosas. Y más adelantito dice presentación con diapositivas. En este punto de presentación con diapositivas, yo debo hacerle clic a configuración de presentación con diapositivas. ¿Para qué? Para sacar las opciones que me dejan a mí hacer la presentación, pero en un cuadro más pequeño, no en toda la pantalla. ¿Cómo lo hago? En el segundo punto de la configuración de la presentación se me activa examinada de forma individual. Él me está diciendo cómo quiere hacer el tipo de presentación. Entonces yo le digo, quiero examinarla, pero de forma individual, tipo ventana, no tipo pantalla completa. Es decir, que si antes yo tenía esto, y es que me tapa toda la pantalla y no me deja verlos, ahora tengo, después del ajuste, esto. Yo puedo hacer más pequeña la ventana y cuando le dé presentar, me presenta solo en esa ventana. Es decir, que yo ya puedo tenerlos a ustedes a este lado. ¿Listo? Ya sé que hay una persona levantando la mano. Ahorita no lo sabía y ya ahorita le damos la palabra a Fanny. ¿Qué va a pasar? Que esta es nuestra pantalla completa. ¿Cierto? Me vuelvo a compartir todo el escritorio porque si alguien no me está viendo, si alguien no lo ve nos avisa que días una profe me escribía que es que ya no veía y no sé qué pasaría. Todo el escritorio completo. En el que usted tiene este espacio para presentar, fíjese, toda la presentación normal que voy a hacer ahorita y a la derecha los tengo a ustedes. A mí me gusta mucho, mucho verlos. Me gusta mucho verlos porque es que ahí es en donde está la clase. La clase no está en el PowerPoint, la clase está en sus caras, la clase está en sus textos, la clase está en las manitos levantadas. Profesor, pero yo no comparto la pantalla así, porque si comparto la pantalla así, ustedes se van a ver en un feedback. Ustedes van a ver su propia imagen y eso va a generar un bucle incómodo. Claro, así la ve el profesor. Así quiero que de ahora en adelante la empecemos a presentar. Pero, como no presento todo mi escritorio nunca, sino precisamente lo hice para presentar una ventana, entonces yo voy aquí a presentarle solo la ventana del PowerPoint. Yo le voy a dar compartir el contenido y en la parte inferior, donde dice todo mi escritorio, espérenme, les muestro todo el proceso para que sea lo más puntual posible. Cuando yo tengo en la parte de compartir aquí arriba opciones para compartir o dejar de compartir aquí arriba, cuando yo le doy clic en esas opciones para compartir, a mí en ese momento se bloqueó, pero me salen tres cositas importantes y las pueden mirar ustedes. Una se llama escritorio, que es el que me deja compartir todo desde la esquina izquierda superior hasta la esquina derecha inferior, y la segunda se llama ventana. En ventana me salen todos los programas o aplicaciones que yo tenga abiertos. Ahorita hablamos desde los dispositivos, estoy hablando desde un computador con Windows. Arribita me dice si quiero incluir sonido, y aparte me sale pizarra, PowerPoint y demás. Ahí es donde yo selecciono solo ventana. Y al seleccionar solo ventana, yo seguí viéndolos a ustedes a la derecha, pero muy probablemente ahora ustedes solamente van a ver la presentación de compartir pantalla en pantalla completa. Espere que me cambiaron la presentación de la pantalla. Si ve que me di cuenta, si no lo estuviera viendo, no pudiera hacer eso. Espérenme un momentito. Voy a bloquear aquí algunas opciones para que solo presente yo. Y arrancamos con la presentación. Personas que pueden presentar, ahora solo yo. Y personas que pueden presentar, guardar. Ahora sí, en teoría, solo debería presentar yo. Voy a compartir de nuevo, solamente ventana. Me queda solo la ventana de la muestra, que es la que acabo de compartir, y me quedan ustedes a la derecha. Estoy viendo en este momento, en mi galería grande, como todos están aquí mirándonos. Y también veo el chat, y también veo una manita levantada, y también me dicen que es una, todo lo que escriban, que de la presentación, que es lo que pasa. Pero ustedes están viendo solo la pantalla compartida. ¿Qué va a pasar con esta opción? La opción de rayar y la opción de láser todavía no la encuentro. Creo que no la tiene habilitada, porque aquí abajo ya no me sale. Pero sí me sale la opción de vínculos, y sí me sale la opción de juegos. Toda la interactividad se mantiene, lo que no se mantiene es la raya. Y para eso, y para eso, vamos a hacer una prueba de inmediato, porque es un tip muy importante, que utilizamos, y esta semana que me capacitaba lo veíamos. Y es acerca de que mi mouse se vea. ¿Ustedes en este momento ven mi mouse, y es blanco, y lo ven aquí sobre el muchacho? Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ese mouse, lo que hace el de rayar y el puntero láser, es ajustarlo a otro color que sea más vistoso, que sea más fácil de ver por parte de todos, porque de pronto alguien está en celular y lo está viendo más pequeño. Windows tiene una grandiosa opción, que se llama cambiar la configuración del mouse. Muchos de ustedes ya la tienen, la he visto en videos que me han compartido, pero yo se la quiero compartir hoy en general. Aquí Windows, en la parte de abajo donde se inicia, tiene la opción de buscar todo lo que yo necesito. En esa búsqueda, yo voy a colocar mouse o ratón, ¿sí? Es la apropiación de toda la configuración. Y aquí en la configuración del ratón, yo puedo, yo puedo cambiar si es derecho o izquierdo. En el caso mío lo trabajo con la izquierda, pero usted le puede colocar derecho. Y aquí a la derecha, vamos a ver si se puede más grande, no. Aquí a la derecha, ajustar el tamaño del cursor. Al ajustar el tamaño del cursor, yo puedo hacer el puntero más grande si yo quiero. Fíjense cómo va cambiando, espero que lo puedan ver allá. Y también le puedo cambiar el color. Ok, entonces en pocas y resumidas cuentas, yo voy a hacer mi propio señalador láser. Vamos a ver si es cierto. Cuando yo estoy acá, ¿ustedes ven que el mouse cambió y ahora es naranja grande? Sí se ve. Listo, perfecto, gracias. Vamos a ver si en la presentación solo de ventana no se pierde, ¿sí? Porque esto hasta ahora que estaba presentando y preparando el taller de hoy, pues se da. Trucos adicionales, que cuando yo estoy viendo solo una ventana y no sé cómo salirme, hay un comando de Windows muy importante, que es el comando de la tecla ALT, que está a la izquierda de la barra espaciadora, la más grande de todas, la ALT está a la izquierda. Y arriba del bloque de mayúsculas, en donde activamos las mayúsculas, hay una flechita que se cruza, que van de para allá y de para acá. Esa tecla se llama TAP. Cuando yo oprimo ALT y TAP al tiempo, me salen todas las ventanas que yo tengo abiertas en el computador. Si yo dejo oprimido ALT, él no me la cambia. Entonces, yo desde acá puedo, si pierdo en algún momento a todos los estudiantes, de vista, espérenme, los aceptamos a todos, bienvenidos a todos los compañeros que están llegando. Si yo aquí en algún momento pierdo a todos los estudiantes de vista y también pierdo mi llamada, yo con ALT y TAP sé que ustedes están por ahí en alguna de las ventanas abiertas. Entonces, me sirve muchísimo porque a veces me embolato aquí abajo, a veces ni siquiera están acá, las llamadas de Teams no quedan acá, pero siempre están en ALT y TAP. ¿Ok? Entonces, vamos a presentar como se debiera presentar según lo que estábamos preparando. presentar, presentar solamente ventana con la presentación de PowerPoint y quisiera saber si ven bien lo que estoy señalando, quisiera saber si ven lo que estoy indicando y si ven mucho más grande la presentación. ¿Si la ven? Perfecto, gracias Tulio. Si ve que te veo allá haciéndome así, entonces sé que ustedes están ahí. ¿Qué va a pasar? Que en uno de los videos que yo les decía, usted puede configurar el tamaño de la ventana como quiera. Si usted la deja que mida media pantalla, se achica. Se va a ver muy pequeña. Las pantallas son horizontales y son unos rectángulos. Mientras usted más guarda esa proporcionalidad, más grande se va a ver la presentación para sus estudiantes. Ahí la deben ver muy grande. ¿Por qué? Porque está igual de proporcional a la pantalla grandota. Es decir, que lo mejor que podemos hacer para tamaño y para todo, es que la pantalla nos quede así, como les voy a mostrar en todo mi escritorio. Así, proporcional a la pantalla. Y se me perdieron ustedes, pero como ya hace el nuevo tip, al más tab, ahí están. Ustedes, ahorita, no se van a ver a ustedes, van a ver solo la presentación. Y yo sí los voy a poder ver a ustedes. Si la hago más pequeña, la presentación a ustedes se les va a ver muy pequeña. Y si la plano arriba, se les va a ver muy pequeña. Todo este espacio en negro es un error. Nosotros debemos llevarlo hasta la proporcionalidad de la pantalla. Listo. Ahora sí, todo eso para empezar a mostrar un PowerPoint. Sí, señor. Todo eso para mostrar un PowerPoint. Vamos de inmediato a presentar nuestra ventana. Y arrancar de una vez. Ya sé que me están viendo, ya sé que me están oyendo. Ya la semana pasada les dije. Ahorita me habían quitado la presentación. Probablemente después del bloqueo que le hice, ya sé que estoy compartiendo yo solo. También puedo tener el control de los micrófonos. Inclusive, si quisiera tener el control del chat en este tipo de llamadas, lo puedo hacer. ¿Cómo comparto pantalla? Entonces, voy a arrancar. Cuando yo comparto pantalla, lo primero que requiero es entrar en una revisión general para decirle lo que les digo siempre cuando hacemos los talleres personalizados. Entonces, profe, recuerde que no solo de PowerPoint vive el hombre. Recuerde que nosotros tenemos un mundo de herramientas gigantes que podemos presentar. Entonces, hay muchas formas y muchas cosas que debo compartir, entre esas el trabajo manual, como les voy a mostrar hoytica, que a veces no dejamos nosotros hacer porque probablemente no lo sabemos. Cuando yo comparto la pizarra de aquí de Teams, que es interesante, pero tiene muchas limitaciones, yo la puedo volver mi propia pizarra con PowerPoint, o yo la puedo volver mi pizarra con Paint, o si usted busca y utiliza un programa de alta ingeniería, esa va a ser su pizarra. Juegue siempre con lo que mejor le vaya, porque de esa forma va a estar más cómodo. Vamos a revisar los tipos de contenido que puedo compartir, vamos a revisar las formas de hacerlo, y vamos a revisar los tips y bloqueos. En esto, nos vamos a demorar 20 minutitos, pasamos a la segunda sección, que es hablar de la comunidad, y hacemos todas las preguntas que necesitemos ahorita. Si usted ve que es algo supremamente puntual, mejor dicho, que si no lo resuelve de una vez sobre lo que estemos hablando, y después se lo olvida, pues me interrumpe y miramos si lo podemos resolver de inmediato. Entonces, arranquemos pues entonces con lo que tenemos que hacer. Profe, una pregunta. Sí, 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 acá estoy. Qué pena, yo soy Fernández Sánchez, soy el que tengo la mano levantada de la cuenta de Fanny. De Fanny, ya, cuénteme. No estoy viendo la pantalla, no estoy viendo la pantalla, y eso me sucede mucho con mis estudiantes. O sea, les digo, están viendo mi pantalla, y los chicos dicen, no, aparece solo negro. Levante la mano, ¿quién más no está viendo la pantalla, por favor? Fernández no la está viendo. ¿Hay alguien más que no la esté viendo en este momento? Fernández, ¿en qué dispositivo estás? Estoy en un celular. En un celular. Te voy a pedir un favor, voy a volverla a compartir toda de inmediato. Compartir mi pantalla. Listo, ¿estás con datos o estás con Wi-Fi? Con Wi-Fi. Listo. ¿Estás viendo ahorita la presentación? No, señor. Estoy viendo tus siglas y estoy viendo, pues, tu imagen en el cuadro pequeño. Perfecto. ¿Te sale un cuadro negro? Sí, señor. Listo. Te voy a pedir un favor. Si quieres, cierra la llamada y vuelve a ingresar. Yo te acepto de inmediato con la pantalla compartida mía ya, y miramos qué pasa. Entonces, de inmediato, cierra y vuelves y ya te acepto. Vale. Miren, compañeros, pasa muchísimo, pero muchísimo. Nosotros no sabemos con qué cantidad de dispositivos están ingresando nuestros estudiantes. Unos están en tablets, iPad, dispositivos, dispositivos chinos, venezolanos, colombianos, americanos, de todo, de todo, de todo, de todo. Entre todo eso, es muy difícil que nosotros entendamos de toda la ingeniería que requiere esto, ¿sí? Fernay, ya te di acceso. Espero que ya puedas hablar. Y que me digas. Y estás viendo pantalla o tampoco. Señor, ya la estoy viendo. Entonces, ¿eso lo puedo pedirles a los chicos? ¿Qué pasa, Fernay? ¿Qué pasa? Yo, ojo, voy a hacer un comentario de ingeniería sin ser ingeniero, pero es la ingeniería cerebrote. O sea, ¿qué descubrí yo dentro de mis clases? Probablemente los dispositivos no tengan la misma capacidad unos de otros. Yo no te puedo preguntar ni puedo hacer una encuesta de que todos mis estudiantes, si tiene Samsung, si tiene Asus, si tiene iPhone, si tiene chino, si tiene colombiano, si tiene venezolano, si tiene mexicano. Me queda muy difícil. Por lo general, cuando yo lanzo la pantalla y ya estamos en llamada, todos la debieran ver. Pero uno que otro no la ve. Es que el dispositivo no enganchó de entrada con la presentación de la pantalla. Entonces, yo siempre les pregunto. Todos ven la pantalla y ellos me deben contestar a mí. Sí o no. Con uno que no. Si todos no la ven, el problema soy yo. Pero de 70, si uno es el que no la está viendo, tampoco es que sea un problema. Simplemente fue que el dispositivo no enganchó a la hora de despegar. Entonces, le digo siempre, compañero Tini, hazme un favor, sal. Yo no hablo más. Te espero porque es nuestro compromiso de profes. Y de inmediato tú entres, yo te doy el acceso y debes estar viendo la pantalla. Te lo recomiendo, maestro. No sé. Ya desde la ingeniería nos dirán qué es lo que pasa. Pero no sé. Eso es lo que yo he hecho para solucionar. ¿Listo? Vale, profe. Muchísimas gracias. Bien, bien, bien. Vamos acá entonces a despegar. Juanfra, la pregunta que me vas a hacer es de este mismo pedacito. Sí, es correcto. De repente estoy manipulando, tengo la presentación, pero quiero abrir otros, quiero trabajar. Y de repente me dicen los alumnos, o estoy presentando un video, me dicen los alumnos, maestro, ya no vemos la pantalla, estamos viendo todo negro. Y entonces tengo que dejar. Después de que despegó, como que se le bloquea. A todos. Entonces tengo que dejar de hacer otras actividades, sobre todo cuando estoy presentando videos. Tengo que dejar de hacer las actividades y prácticamente me quedo viendo el video con ellos. No puedo adelantar algunas cosas. Entonces no sé por qué suceda. Muy pocas veces me ha pasado. Muy pocas veces me ha pasado. Yo lo que hago es lo que hago siempre. Te dejo de compartir primero para volverlo a lanzar. Debería funcionarles. Y en el mejor de los casos, todos ahí tendrían que verlo. Puede ser, se me ocurre a mí, que alguna de las cosas que estás haciendo en tarea paralela, en tarea simultánea, esté presentando ese error allá. Por ejemplo, cuando yo tengo una llamada de Teams, de Meet o de Teams y Zoom al tiempo, la otra me bloquea el micrófono de este. Entonces un día dije, no, pues voy a hacer presentación de inmediato y hago la llamada para los dos de una vez. Y me dijeron, no, le va a bloquear el micrófono. Tiene que tener un megaprocesador, un computador muy especial para que pueda hacer eso. Y no lo tengo. Entonces lo que estaba haciendo es que otra aplicación me estaba bloqueando la principal. Pero en esta recomendación, deje de presentar, vuelve y lo hace. Y si ya puede despegar y volver a hacerlo bien, no habría problema. Si no, dejar un momentico y empezar a identificar cuál es esa aplicación de las que está trabajando, qué le hace. O sea, cuando yo es picho, ¿qué? Es que deja de compartir. ¿Sí? Para que haga todo menos con esa aplicación. Ok. Listo. Gracias. Bueno, entonces vamos a seguir. Decíamos que la pantalla hoy es la mitad de nuestra vida, es nuestro tablero, es nuestra pizarra. Vamos a ver qué pasa con esa pizarra. Por lo general, en las presentaciones de clase, yo veo en todas las que entro, en las que me comparten y en las que yo hago, que muchísima gente prepara una presentación con diapositivas o con textos antes de iniciar. Esa presentación me ha dado a mí que el porcentaje de 80, de 100 profesores lo hacemos, en 80 clases hay pantallas y en las otras probablemente no. Probablemente son o tipo debate, o tipo foro, o tipo charla, en la que de pronto no necesito hacer presentación. ¿Cuándo no necesito hacer presentación? Cuando es una clase magistral, cuando estoy parado y tengo la pantalla aquí, o sea, tengo un tablero, y cuando estoy haciendo alguna evaluación verbal o quiero hacer una interacción con los estudiantes. Yo puedo hacer una clase sin presentar pantalla perfectamente si el tema da para eso. Vamos a hablar hoy de los factores socioeconómicos de América Latina post-COVID. Bueno, pues ahí podemos hacer una charla. Antes les voy a decir, por favor, peínense, prendemos las cámaras y vamos a hacer un debatico, vamos a hacer una charla, vamos a hacer un foro gratis, bacano, chévere, pero no todas las clases permiten eso. Por ejemplo, una de biología donde usted tiene que mostrar la célula, pues es mejor que ellos vean la célula. ¿Listo? Muchos de nosotros, muchos de nosotros nos estamos casando con celular desde hace mucho tiempo. es un matrimonio muy fiel, con PowerPoint, es un matrimonio muy fiel. PowerPoint es quizá lo que nos enseñaron a nosotros desde el colegio a muchos, desde la universidad a otros y desde la vida al resto, pero hoy hay muchísimas cosas que yo puedo compartir. Los contenidos son tan variados como las aplicaciones que usted pueda y sepa manejar. Yo puedo hacer una clase presentando pantalla solo con YouTube, yo puedo hacer una clase presentando solo una imagen y rayándola, yo puedo hacer una clase expositiva solo con dos diapositivas, una que genere pregunta y la otra que genere respuesta. Y yo puedo hacer un tutorial guiado que es, por ejemplo, clases de tecnología. Yo le debo al estudiante enseñar a manejar una herramienta que se llama Adobe Photoshop. Debo poner la pantalla y con el puntero grande ir señalando cuáles son las opciones, los botones, las aplicaciones que voy a empezar a utilizar. ¿Listo? Para celulares es muy complicado trabajar. Quien me esté viendo ahorita en celular probablemente la letra la vea muy pequeña, probablemente prefiera oírme y limita muchísimo. Si mi target hoy fuera que todos están en celular, yo ya no podría hacer esta presentación, yo ya debería hacer presentaciones solo con un párrafo grande como lo van a ver a continuación. No más, porque si no, él no lo va a ver. A mí se me ve precioso porque estoy en el computador, pero como yo no soy el que lo tiene que ver si no es mi estudiante. Para cerebrote, por la forma como han tenido las cámaras en los últimos dos talleres, yo asumí que todos o la gran mayoría están en computador, es decir, que sí pueden estar leyendo esto bien. ¿De dónde sale eso? De una encuesta inicial que nosotros le hacemos a nuestros estudiantes. ¿Quiénes van a entrar en celular? 40 personas de 50. Maravilloso. Nada que hacer. La presentación migra a ser de celular. Letra grande, puntero gigante y poquito texto. Bien, ahí está. El video va a triunfar siempre para cualquier presentación, sea en celular o sea en computador. El video es el video. Ya lo vamos a ver. Nosotros vamos a arrancar a apoyarnos con algunos servicios. Compartir un video desde la nube es 3000% más productivo que compartirlo desde mi computador de escritorio. Las configuraciones de las llamadas están para transferir una cantidad de datos interesantes que no deban ser tan pesados. Muchos computadores y celulares cuando están con conexión de datos, no con conexión de Wi-Fi sino de datos y empiezan a cargarse muchas cámaras como estamos ahorita empiezan a trabarse, empiezan a sentirse porque todo eso es información adicional que le está llegando a usted. Entonces, en ese orden de ideas trate de recordar lo que le voy a decir ahorita, que las presentaciones dejen una buena recordación a la audiencia pero ojalá que puedan estar en línea si son videos y son cosas pesadas. Si son solo texto no hay problema como estas pasan muy suave pero si aquí yo tengo un texto un texto interactivo y otras cosas lo que yo hago es primero la cargo en el equipo de Teams después la presento y si alguien me dice que definitivamente no puede entonces le digo amigo Flip hágame y hágase un favor ábrala porque está compartida ábrala usted allá en su dispositivo y va haciendo los pasos que yo le voy mostrando de esa forma no se está consumiendo los datos que yo le voy a transferir de un lado a otro sino solo la presentación y si la trabaja in situ le va a correr muchísimo más rápido inclusive la puede tocar el mismo. Bien, para compartir estas presentaciones compártalas en la ventana de archivos de clase para que si la editan ellos no editen la principal sino editen la copia de ellos y la principal me la dejen como es. Ya les explico al final cómo es eso. Posteriormente a eso tenemos el tema de que si la mitad o más están en clase desde móvil es un rompecabezas interesante que tenemos que mirar si presentamos más bien video si hacemos una presentación con más poquitas diapositivas si hacemos más bien una imagen y hablamos de la imagen y si vamos a colocar texto tiene que ser muy puntual texto muy puntual porque desde los celulares si usted ve ahorita mi presentación esta desde un teléfono estará odiándome porque no lee lo que le estoy diciendo entonces me va a escribir ahorita oiga profe usted nos pasa esa presentación y ahí me toca decirle sí y mucha gente cree que pasándole la presentación ya vio la clase y resulta que la presentación es un apoyo la clase es lo que estoy hablando yo entonces ojo nos estamos acostumbrando a esa que profe ya me la pasa listo entonces yo ya entendí todo no mi presentación puede ser dos slides y en esos dos slides hacer toda una charla técnica con dos slides por ejemplo una fórmula yo puedo con una si soy profesor de matemática con una sola fórmula hablar una hora y media de la fórmula y la presentación es solo la fórmula entonces ojo con eso bien nosotros nos vamos a apoyar en varias cosas la primera en el tip de despegar si acabas de llegar aquí a nuestro taller ahorita en la tarde trataremos de subirlo a youtube no te pierdas estos 20 o 30 minutos iniciales porque ya les dije cómo es la forma de compartirlo sin perderlo de vista a ustedes si yo me pierdo de vista a mí y al salón no sé si me cambiaron la pantalla no sé si me silenciaron no sé quién levantó la mano y no sé si me han escrito algo entre otras muchas cosas yo siempre pongo la misma metáfora y el mismo ejemplo cuando yo llego al salón de clase el físico el que extrañamos yo tengo que mirar mi pizarra pero también debo mirar el salón si yo solo le doy la clase a la pizarra probablemente cuando volteé estén dormidos y no me di cuenta si es que no me cae un borrador primero porque si usted le da toda la espalda al salón probablemente algún creativo y toma hay que tener siempre un ojo acá y un ojo allá como no somos camaleones para tener esa periferia así entonces nos toca estar hablando con el tablero muy poquito y mirar al salón lo mismo pasa acá yo los miro más a ustedes que a la presentación pero debo verlos a ambos ¿listo? cuando yo comparto escritorio completo muestro todo lo que estoy viendo y para profesores como lo que me preguntaba ahorita Juan que tengo que ir calificando al tiempo que tengo que ir colocando algunas anotaciones no me sirve porque a mí me dicen profe cuando yo estoy calificando ellos ven lo que les estoy calificando interesantísimo chévere no sé si sea tan público como para que ellos lo vean o más bien hágalo en un archivo aparte que ellos no estén viendo por el comando compartir ventana no compartir escritorio bien y llegamos a un tema supremamente importante profe el tema de los videos ha sido y será el talón de Aquiles de la compartida de pantalla hasta acá usted lo manejaba muy bien menos cuando es video probablemente lo que le vaya a mostrar a continuación le ayude y le ayude muchísimo y espero que así sea probablemente usted ya lo conociera pero vamos a mirar qué va a pasar cuando yo le dé clic a este video si lo tengo cargado dentro de PowerPoint que me lo va a correr acá yo debía haberlo compartido con sonido ahorita no lo hice y va a pasar los siguientes dos puntos clic en el video yo voy a esperar a que despegue lo está cargando en PowerPoint yo lo estoy oyendo pero yo no sé si ustedes lo están oyendo están oyendo está pasando en el video no no qué pasó no desde el principio yo debí haberle puesto compartir con audio así 15 de las diapositivas no necesitarán audio solo una en este momento está necesitando audio solo una pero las otras lo tienen que hacer desde el principio lo voy a compartir con audio voy a parar de compartir y voy a volver a compartir ahorita lo hacemos con el computador de alguno de ustedes de ejemplo para que me muestren y le podamos ver a todos compartir otra vez arribita en Windows en Mac no en Mac ya les digo cómo lo hacemos y en otras aplicaciones como celular iPad todavía no está la opción pero aquí me dice incluir sonido del equipo y es un botoncito como un switch que yo corro a la derecha pico incluir sonido del equipo vuelvo y doy click a la presentación vuelvo y configuro mi escritorio y arranco a verlo espero que usted lo esté oyendo mucho silencio por favor para que me diga si lo escucha si vamos a hacer solo la carátula para eso necesitamos una cartulina gruesa un papel grueso lo que tengas marcado lo que tengas recomendación cuidadito con esto que pasa muchísimo voy a hacer algo que solo pasa en cerebrote esto no le ha pasado a ningún profesor de Latinoamérica esto solo me ha pasado a mi estoy pasando un video y vamos a como sé que está mi video se me olvidó que también me están escuchando nuestra imaginación o podemos hacer patrones para hacer un cuaderno bonito empezamos haciendo figuras empezamos haciendo formas presentando un video si yo no cerré el micrófono el video no lo cierra por usted que debo hacer presentar el video con audio formas formas o o estamos haciendo formas puedo hablar todo lo que quiera y si quiero cerrar la cámara irme para el baño y todo lo que sea super bien usted está viendo el video usted estará entretenido en lo suyo y chévere el video activa el audio pero no desactiva su audio bien adicional a eso cuando yo no tengo cargado el video en la plataforma yo quiero verlo más grande yo le desajunto siempre el vínculo porque muchas personas no lo pueden ver no lo pueden oír por los datos entonces yo se lo paso siempre por el chat para que lo podamos ver a continuación les voy a compartir este vínculo pero cuando yo le di click me sacó y me mandó para youtube a la hora de mandarme para youtube no lo está viendo usted acá porque compartió una sola ventana que debo hacer en ese momento cambiar la presentación y ya no hacer la presentación de la ventana de powerpoint sino la de la ventana de youtube paro la presentación comparto de nuevo y vengo y hago la presentación de youtube solo están viendo en este momento la presentación de youtube de estrellas y corazones me están oyendo a mí y si yo le active el sonido usted va a poder oírlo también y aquí hay un segundo tip para presentar videos el primero es que entienda que el micrófono queda abierto el segundo el video en youtube tiene un volumen cuando yo muevo el volumen del video aquí debajito hoy vamos a hacer el volumen funciona aparte a mi volumen es decir que muchas de las preguntas que me han hecho de cómo puedo ir presentando un video y hablando sobre él es bajándole el volumen de acá si yo lo subo no que tengo va a sonar más suave este video este video en especial que le voy a compartir acá es un video de manualidades de cómo los estudiantes pueden hacer su propia cartilla su propia carpeta es un emprendimiento adicional que está trabajando mi esposa que amo porque tiene un talento manual impresionante y les pido el favor de cuando tengan un tiempo si quieren ya mismo se metan se suscriban le den like lo miren miren a ver si les puede servir vamos a empezar a compartir en ese canal tips de diseño gráfico de manualidades y demás se llama estrellas y corazones valga la cuña listo ahora si volvemos a nuestra presentación ya les contexto cómo se hace en Mac ya les contesto cómo se hace en Mac para quienes me están preguntando clic en presentación de nuevo y yo tengo la oportunidad de mostrar todo mi video al finalizar en video chicos entendieron no entendieron cómo nos fue supremamente bien y paso a la siguiente página antes de pasar a la siguiente página yo tengo un problema y es que yo tengo el audio activo cuando yo tengo el audio activo lo que le estoy diciendo a Teams y a Office en general es todo lo que suene en mi computadora paseselo miren lo que pasa y esto es gravísimo profesor tenga muchísimo cuidado por favor porque de esto han salido muchos memes y no quiero que ningún cerebrote sea el próximo meme yo estoy compartiendo la pantalla con audio están oyendo el audio y resulta hola hola hoy vamos a hacer una carátula para un cuaderno vamos a hacer solo la carátula para eso necesitamos una cartulina gruesa un papel grueso lo que tenga marcadores colores vinilos lo que tenga eso y vamos a usar toda nuestra imaginación una música adicional o podemos hacer patrones o un audio para hacer un cuaderno comercial deben estar escuchando dos cosas que empezamos haciendo figuras y el otro video es decir que si me gusta un audio de Whatsapp no lo voy a hacer para no hacer el meme yo todos los sonidos voy a parar este audio este mensaje importante todos los sonidos perdón lo podría repetir es que casi no se escuchó por el mismo audio por eso lo voy a repetir ajá ay gracias tranquila alma tranquila que por eso les decía todos mejor dicho espérenme porque aquí necesito verme un poquito mejor profes compartir con audio es una ventaja compartir con audio es una ventaja grandísima sobre todo porque los videos son hoy la realidad de nuestras presentaciones pero cuando yo comparto audio yo no comparto audio de video yo comparto audio de sistema sistema es todo mi computador todo si usted tiene telegram whatsapp o facebook abiertos y alguien le dice por un audio yo estoy presentando el video y alguien le dice por un audio oiga que es que se acabó el papel higiénico va a salir el audio con se acabó el papel higiénico a la hora del video y si está quedando grabado bienvenido al club de los memes no pequen por inocencia yo no comparto solo el video de estrellas y corazones cuando comparto audio yo comparto todo lo que yo escuche acá si yo estoy viendo una película en paralelo como pudiera ser que yo estoy viendo una serie mientras ellos ven el video que yo les puse no lo puedo hacer para compartir con video y audio porque no hay forma a no ser de que tenga una mega tarjeta de video que ahorita más adelante le preguntamos a José si se pueda en la que yo pueda diferenciar los audios yo no lo he podido hacer entonces si usted es de los que les pone videos a ellos y se pone a ver sus videos también mientras pasa el tiempo sepa que le están escuchando eso si usted es de los que tiene el whatsapp abierto mientras comparte con audio sepa que le están escuchando eso y si usted es de los que grita como regañó ahorita al perro mientras comparte con audio y no cerró el micrófono sepa que lo están escuchando tips de cerebrotes para cerebrotes no pequemos por eso ¿listo? bien sigamos acá alma más claro quedó simple gracias listo ojo porque eso nos pasa muchísimo y menos mal solo me ha pasado a mí a ninguno de ustedes volvemos a nuestra presentación powerpoint incluir sonido del equipo y ya está listo antes nosotros hacíamos la presentación en el tablero normal entonces el tablero pues nadie nadie se lo quitaba a usted ni a mí nadie se lo quita el tablero de la escuela la pizarra de la escuela desde la de don Ramón desde la del profesor jirafales para acá y antes de ellos desde cantinflas inclusive ha sido siempre dominio del profesor es muy raro que un estudiante se acerque le quite el grafo y le haga algo a lo mucho esperan que usted se vaya para el baño y cuando llegue encuentre un dibujo ahí o una dedicatoria pero realmente no era tan grave hoy en Teams Meet Zoom y en muchas aplicaciones se permite que el estudiante también comparta pantalla y lo habíamos visto la semana pasada pero necesitamos repetirlo hoy fíjese que cuando empezamos yo empecé a compartir pantalla pero como les estoy diciendo usted también va haciendo y sin querer queriendo alguien me compartió pantalla y ya no estaban viendo mi pantalla sino la pantalla del otro propio eso pasa y pasa muchísimo entonces hay que bloquear esas llamadas y hay unas formas puntuales y básicas para bloquear quien graba quien silencia quien saca otro y quien comparte pantalla se la voy a mostrar acá para que la tengamos acuerdo todos todo mi escritorio voy a ir a mi Teams voy a abrirlo todo para que se vea muy bien y en Teams yo tengo una llamada básica básica que está acá en esta llamada cuando yo la empiezo cuando yo la inicio en esta llamada que tiene todos aquí a la derecha no se llaman no se llaman asistentes ustedes cuando yo la inicio normalmente una llamada normal si yo no la toco inicia así listo voy a ir prendiendo un equipo acá que me prestaron para compartir con Mac ahorita en este equipo en esta llamada todos aparecemos aquí en nuestra lista de preferencias como en esta reunión es decir que no hay un moderador todos somos iguales en este momento todos pueden compartir todos pueden sacarse uno a otros todos pueden silenciarse y todos pueden hacer lo que quieran porque todos estamos horizontalmente en la misma línea cuando yo voy a preparar una clase debo preparar desde acá yo me preparo como bloqueando la pantalla para que sea solo yo el que lo hace en Meet hay un botoncito que dice activar opciones de presentador entonces yo no les enseño Meet ni les comparto Meet porque hay demasiado material y es muy sencillo en Teams también lo activaron desde hace un tiempo acá también lo activaron en Zoom es súper sencillo porque es un de entrada le pregunta ¿quién va a compartir solo usted? ¿listo? entonces en este momento yo debo bloquear eso con los tres puntitos de aquí de la llamada fíjese aquí arribita en más acciones al lado del micrófono dice opciones de reunión y en las opciones de reunión sale ¿quién puede omitir la sala de espera? digamos que todos no hay tanto problema pero ¿en quién puede presentar? yo ya no voy a decir que todos le voy a decir que solo yo y cuando yo le digo que solo yo y le digo guardar solo moviendo ese clic y guardar aquí en la ventana de participantes se hizo una fila nueva moderador quedé yo y asistentes quedaron 83 personas quiero que alguien mire por favor si puede compartir pantalla ¿qué pasa cuando le da compartir pantalla? por favor dígamelo por micrófono alguno por favor no está la opción no está la opción no está activa ¿listo? ahí de hecho desaparecieron los tres puntitos de hecho desaparecieron las opciones de ahí en adelante cambia nuestra clase ellos los de Microsoft metieron en esta opción no solamente que usted no pueda compartir también metieron que usted no pueda silenciar a otro también metieron que usted no pueda sacar a otro y también metieron que usted no pueda grabar todo eso pasa cuando yo le muevo ese clic todo eso pasa tengan muchísimo cuidado profesores porque todo eso pasa con ese clic profe pero resulta que mi amigo flip que lo traigo hoy tatuado en mi corazón quiere presentar entonces estamos dos profesores o con unos estudiantes vamos a necesitar compartir dos o tres la pantalla ¿qué necesito hacer? no puedo deshabilitarle pantalla a todos porque se me va a bloquear otra vez yo necesito solo a la persona que voy a pedirle el favor de que comparta nombrarla como moderador para que tenga todos los privilegios que tenía antes para eso busco como organizador la persona que yo quiera y en este momento en este momento no sé por decir algo Lilia Rosa vengo a estos tres puntitos de más opciones ahí gigante Laura vengo a estos tres puntitos de más opciones y en las opciones que me salen me sale poner en primer plano que ahora ya no le sale a ustedes tampoco hablábamos la semana pasada de cómo hacer para que las chicas no se pongan todas en primer plano pues bloqueando eso y me sale convertir en moderador cuando yo Laura Patricia la convierto en moderador él me dice que si quiero cambiar el rol yo le digo que sí arriba voy a chicar un poco en mi espacio de moderadores ya hay dos está Laura y estoy yo Laura que no sé si está en computador o en celular puede tener los privilegios de compartir pantalla también ella sí me los puede quitar a mí ella ahorita si le diera compartir pantalla me quita la pantalla a mí sepa lo propio después la puedo devolver Laura muchas gracias clic en los tres puntitos convertir en asistente en pocas palabras defina quién es el moderador y quiénes son los asistentes y cómo lo hacemos lo hacemos en los tres puntitos de aquí de más opciones y opciones de reunión quién puede presentar ahorita lo voy a desactivar cuando lo desactive me va a decir que todos ustedes ya son moderadores también y por ende les deben aparecer de nuevo los tres puntitos para silenciar para compartir para sacar a alguien de la reunión o para ponerse en primer plano listo volvamos a nuestra presentación porque les tengo una sorpresa interesante hoy para los de Mac tranquilos denme cinco minutos que conseguí un equipo y vamos a hacer una presentación a ver si es cierto que funciona bien si está aquí mi profe creo que si va bueno alguna que me manda siempre preguntas de Mac hoy te dedico a este taller listo vamos a seguir en nuestra presentación de pantalla vamos a volver a nuestro PowerPoint y vamos a seguir presentando mi llamadita normal siempre que usted quiera que lo vean y que vean la presentación como estoy yo en este momento debe trabajar con la aplicación descargada desde iPad desde celular y desde la aplicación en línea no se puede desde la aplicación en línea iPad o celular si usted comparte pantalla se bloquea la cámara de inmediato desde la aplicación de escritorio usted me está viendo ahorita y ve la presentación usted si me ve como yo me muevo como los latinos que si nos amarran las manos nos ahogamos bueno así quiero que se vean entonces trabaje con la aplicación descargada la cámara está activa y la pantalla está activa listo y para el final por lo general nosotros lo que hacemos siempre y eso nos lo enseñaron desde el colegio vaya apuntando las preguntas y abra espacio de preguntas al final hay charlas mucho más interactivas en las que si no el salón no es muy grande hoy es bastante grande gracias a Dios si el salón no es muy grande usted puede decir váyame haciendo las preguntas a medida que voy hablando y vamos haciendo la clase más interactiva pero bueno ahí ya está repasemos entonces lo que vamos a hacer a la hora de compartir pantalla primero prepare abra todos las ventanas y las pantallas antes de que usted y yo arranquemos la llamada ábralas todas ¿por qué? porque si no están abiertas no le van a salir en ventana si usted la abre después de iniciar la llamada probablemente no le coja esas ventanas no las no las determine entonces prepárese téngalo listo téngalo abierto téngalo todo completo segundo inicie la llamada inicie la llamada y espere tal vez que esté todo el grupo esto es una recomendación para muchas clases que he recibido en las que el profe llega temprano la clase era a las nueve él llegó a las ocho y cincuenta y cinco y él llegó de una vez a dar su clase y es muy chévere porque uno quiere arrancar de una vez puede que haya llegado temprano pero siempre que usted ya vaya a compartir su clase su pantalla intente que esté el grupo en su mayoría sea bien porque ya es la hora de iniciar o sea bien porque hay una mayoría absoluta entonces tratemos de esperar unos segunditos mientras se conectan pregúntele si están viendo la pantalla mire que si Ferney no nos pregunta que no está viendo la pantalla no hay forma de que él se aguante una clase de una hora si no ve la pantalla pero este man de qué está hablando como así cuál célula de qué habla cuál fórmula clic después miro la grabación y probablemente no la mire después tercero sepa la importancia de compartir pantalla y compartir ventana pantalla completa se llama escritorio o desktop si lo tiene en inglés y window o ventana se llama ventana para qué es ventana para compartir solo un pedacito y yo poder ver el resto ¿cierto? para qué es escritorio completo para compartirlo todo absolutamente todo el recuadro ¿bien? y cuarto no se olvide de bloquear quién presenta y quién no presenta si usted quiere que no lo interrumpen bloquee mientras presente y luego vuelva a abrirles todos los privilegios como lo acabé de hacer tips adicionales ojo con el audio del video tips adicionales ojo con la compartida de PowerPoint recuerde recién iniciamos que le configuramos a este PowerPoint para que yo los pueda ver a ustedes y a él el tiempo y tip adicional número 3 entienda que todo lo que usted está haciendo sea con su micrófono o con su computador si no lo configuró bien va a salir al otro lado entonces tenga cuidado con eso ¿listo? ahora sí antes de pasar al regalo de hoy quiero preguntarles si hasta aquí antes del regalo y de lo que viene tenemos preguntas puntuales que nos dejen hacer la del Mac sí la voy a contestar denme 3 minutos me paso al otro computador y con mucho gusto ya la hacemos pero pero quiero preguntas hasta aquí de Windows de lo que estemos haciendo acá voy a leer mientras tanto lo que me dice acá dice ¿alguien puede escribir acá en el chat? sí tips definir quién es el moderador quiénes son los asistentes a través de los 3 puntitos muy bien muchísimas gracias ¿cómo exporto en Mac? listo muy bien bloquear llamadas bloqueo de llamadas 3 puntitos bloquear ¿cómo configuro los ruidos externos para que no se escuchen? ejemplo mascotas y otros perfecta pregunta Alexander póngale muchísimo cuidado ¿cómo configuro los ruidos externos como mi perro? tengo dos y saben latir muy bien ¿cómo lo hago? voy a compartirle todo mi escritorio para que se dé cuenta esta opción solo la tiene Windows por ahora en el otro computador la busqué y no la encontré en el celular la busqué y no la encontré en el iPad la busqué y no la encontré solo la tiene Windows por ahora ¿cuál es la opción? se llama supresión de ruidos la supresión de ruidos es una configuración que me dieron a mí para iniciar 2021 con Teams este es mi gran amigo se los he presentado en más de 100 videos mírelo aquí está hermoso debo borrar unos equipos y hacer una organización después les voy a grabar un video que se llama ¿cómo organizar mi Teams? es algo súper bonito dentro de este Teams que ya está actualizado yo debo venir a mi foto de perfil y en mi foto de perfil decirle inicialmente que busque todas las actualizaciones entonces yo voy a mi foto de perfil y aquí abajito le digo buscar actualizaciones y cuando le digo buscar actualizaciones puedo seguir trabajando normal él se actualiza solo no me cierra la llamada no me saca no me reinicia el computador nada y el segundo paso es venir a mi fotito de perfil acá donde está este tipo simpático y colocarle configuración me sale algo como lo que está viendo usted ahoritita se llama configuración puedo cambiar el color del tema puedo cambiar el diseño del tema y lo que me interesa está aquí más abajito lo primero que me interesa y se los he dicho siempre active la nueva experiencia de reuniones esta palomita debe ir puesta este chulito debe ir puesto porque de aquí es que depende que todas las opciones se le activen y la segunda está más abajito pero está acá en dispositivos en este audífono que hay aquí en dispositivos salió una nueva opción ahora que es esta mire que yo no le active nada salió ya está listo en este en este momento en este momento está en automático listo que es automático que él identifica cuáles ruidos de afuera son buenos cuáles ruidos de adentro no son tan buenos y lo trata de compensar pero yo lo puedo picar acá yo le puedo hacer selección a alto que es un tipo de sonido muy fuerte si usted está en un centro comercial si sus perros ya no son uno ni dos sino seis y no dejan dar la clase pique alto de inmediato mi configuración cambia y usted me debe escuchar mucho más claro inclusive un poquito más bajito pero se suprime bastante todo el ruido que hay a mi alrededor la segunda opción se llama medio o bajo perdón bajo bajo es si yo tengo de pronto de pronto casas o apartamentos o departamentos en los que esté sonando la lavadora y la lavadora suena más o menitos y yo la escucho a lo lejos pero no quiero que me interrumpa entonces le pongo bajo Teams automáticamente ya le dejó el automático a usted y a mí si lo desactivo va a escuchar ahorita gracias a Dios no está pasando un carro pero lo voy a dejar desactivado para que sienta cuando pasan los carros que va a pasar que pasa con los departamentos y los apartamentos en las ciudades como las nuestras que están en crecimiento que hay muchos carros por las calles muy cerca entonces cuando yo estoy grabando sufro mucho porque cuando pasa un bus cuando pasa un camión me duelen los oídos entonces eso queda allá cuando pasa una ambulancia cuando pasa un taxi cuando pitan cuando viene el camión del aseo queda todo allá ahí cuando voy a grabar si voy a grabar desde Teams le dejo alto y si voy a grabar desde mi grabación sea por OBS por Screencast o por Recorder si me toca con el micrófono y esperar en la madrugada o a mediodía que no haya tanto movimiento porque ahorita ustedes empiezan a escuchar todo lo que pasa acá recomendación déjelo automático o si tiene mucho ruido alto listo y cierra acá listo voy a dejar desactivado y ahorita volvemos a activarlo a ver si se escucha un poquito menos bien listo Alexander por ese lado segundo alguien le puede escribir acá en el chat si podemos escribir creo que la mayoría tips definir quién es el moderador perfecto ya le doy la mano a las personas ya le doy la palabra a los de la manito en configuración puedes configurar los ruidos externos para los ruidos en los tres punticos siempre quieren hacer lo que vean tin 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 a ver mejor aquí Teams a ver Teams 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 Listo me encanta el cursor grande y amarillo eso es un gran tips thank you Alexander debes ir al botón del lado derecho muy bien cómo puedo hacer cuando tengo varias ventanas no tengo abierta esa presentación para que no me aparezcan para que se te borren todas las ventanas que tienes ahí debajo debes cerrar todos los programas que tengas abiertos lo probamos hace ocho días con el maestro José y si usted tiene varios programas abiertos al tiempo le van a salir muchas ventanas todas para que se le borren todas las ventanas de aquí de debajito debes cerrarlas todas solo quédese con las que vaya a trabajar en clase y ve primero abrir todos los programas que usará segundo grabar tercero compartir ventana uy que buen resumen hola geniales estos apuntes muy bien cómo bloqueo el chat de la reunión listo atención por favor bloquear el chat de una reunión es muy fácil si la reunión es desde el calendario si usted hace una reunión calendarizada como es esta en las opciones de los tres puntitos vuelvo a compartir todo mi escritorio para saber que lo están viendo súper bien en las opciones de los tres puntitos me va a salir opciones de reunión y posterior hace una semana salió algo que se llama permitir chat de la reunión y permitir reacciones reacciones son manito arriba corazoncito emoji hola todo eso y chat está habilitado si yo le doy click y le digo deshabilitado le digo guardar ya va a tener usted probablemente un bloqueo en el chat pueden mirar el chat por favor si se bloquea si se bloqueó listo desde las reuniones calendarizadas si no es calendarizada su reunión si no es desde el equipo voy a volverles a activar el chat tengo dos opciones la primera ir al equipo donde está mi equipo de pruebas que es en donde daño todo este pruebas y desde mi equipo venir a general general administrar canal cierto y decirle que solo los propietarios puedan publicar mensajes miren esta opción tan hermosa ahí le estoy diciendo que en ese canal en donde estamos generando ahorita la llamada solo yo como propietario los que aparezcan de propietarios pueden escribir el resto no de inmediato sus estudiantes si están en el canal y están interrumpiendo mucho su clase quedan sin chat bien esa es la primera forma y la segunda tiene que ver con que en los equipos en los equipos yo tengo clic en los tres puntitos administrar equipo y en esta parte donde sale su nombre como propietario y todos los miembros usted le puede decir silenciar alumnos si yo silencio los alumnos acá de inmediato se les desactiva el chat son esas dos formas desde los equipos desde los calendarios como les acabo de mostrar y desde los equipos como lo acaban de ver bien ahí está para que lo tengan muy en cuenta por favor porque si hay algo molesto es ese clic 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 o sea si ya era el clic cuando uno está en clase listo sigamos aquí revisando nuestras preguntas rápidamente se debe configurar powerpoint antes de cada llamada si se debe configurar powerpoint antes de cada llamada o en lo que es podemos ver la grabación en youtube si yo se la subo ahorita y les envío un correo diciéndoles que ya saludos de puerto rico que ahora es en colombia ahorita en colombia ya en este mismo instante 10 y 17 de la mañana ahí nos están dejando algunos powerpoint nos están dejando algunos claves nos están dejando algunos correos super bien porque a veces comparto el video directo de youtube y los estudiantes solo escuchan el audio pero no ven el video mientras que en mi pantalla yo puedo ver y escuchar el video por la conexión de datos obligatorio a partir de hoy todos los cerebrotes vamos a conectar el computador con cable al módem todos obligatorio tarea para esta semana todos van a ir a conseguir un cable ADSL que no cuesta arriba de un dólar es casi que regalado y van a conectar su computadora sea laptop o sea de escritorio al módem profesor que el módem está en el techo pues compre 300 metros de cable pero obligatorio si yo le doy esta clase sin cable usted ni para qué le digo estuviera echándome allá corazoncitos para el otro lado ¿qué pasa con el cable? que la transmisión de los datos de salida yo la garantizo muy bien yo les recomiendo a mis estudiantes también que se conecten con cable yo les recomiendo el wifi es muy bueno pero para nuestras tecnologías latinoamericanas todavía no ha llegado a la velocidad del cable el cable lo mejor y pasa con los teléfonos fijos mejor ejemplo hable por un fijo con otro fijo y va a hablar limpio hable por un celular y le toca oiga si me escucha Juan está bueno si usted está en el centro de la ciudad pues está muy bien pero si se aleja un poquito del área no está si el wifi está aquí en mi oficina cerebrote y yo estoy en la cocina el wifi me deja recibir información pero no llega con la suficiente fuerza como para emitir un video si yo conecto el cable si soy seguro que va a pasar tarea para esta semana conectar con cable profe pero es que se ve tan feito imagínese para eso tengo un laptop tan bonito bueno ahí está profe y si mi computador no tiene para meterle el cable como me escribieron que ella si es así no me la sabía profe es que mi computador no tiene para meterle el cable claro los nuevos los slim los super flacos ya no traen eso o llamamos a jose el ingeniero o llamamos al ingeniero rodríguez o llamamos a algún maestro que sepa eso debe haber algún convertidor esa si no me la sé discúlpenme la pero no me la sé el mío si tiene para meterle cable gracias a dios buenos días repita por favor la opción de escritorio y ventana cuál es la mejor escritorio es para mostrar todo cuando yo quiero hacer programación cuando yo quiero hacer configuración de cuentas como se lo estaba mostrando ahorita configuración de canales y ventana es para mostrar un powerpoint para mostrar un genial y para mostrar un zoom para mostrar un mid para mostrar otras cosas entonces es mucho más fácil como se ve powerpoint antes de caer allá porque a veces comparto el video ya desde pueblo a méxico les comparto algunos apps que convierte su pantalla en un lienzo uff qué bendición ahorita lo revisamos wilson yo puedo apoyarte con mente y palde perfecto para esa la comunidad para apoyarnos que ahora es ahorita son las 10 y 20 buen día abrazos desde ciudad de méxico genial podemos ver la grabación si se debe configurar powerpoint listo reuniones calendarizadas bloquear que belleza y tomas apuntes maravillosamente me puede ayudar con dudas de open board por favor ya las vamos a revisar reunión no calendarizada cada vez que escribe alguien en el chat me sale un cuadro azul cómo puedo quitarlo para que no me parezca claudia no entiendo tu pregunta cuál es ese cuadrito azul que nos dicen porfa mientras miro acá más profe y si no es buenos días hola claudia hola lo que pasa es que yo tengo mi pantalla lo veo usted veo el chat pero cada vez que alguien escribe me sale como un cuadrito de diálogo en la parte de abajo con el mensaje que escribe la persona así que si cinco personas escriben al mismo tiempo las notificaciones al lado del reloj esas las notificaciones tiene que desactualizar desactivar las notificaciones profe ajá pero ¿cómo? no se lo recomiendo porque algunas cosas son interesantes pero bueno se lo voy a decir como las desactivo yo vengo a mi Teams y en mi Teams que es este mi equipo de Teams en donde está en la llamada yo puedo decirle a los tres puntitos de frente a Teams administrar equipo ¿cierto? o puedo decirle agrega perdón de frente al canal de la llamada frente al canal de la llamada me salen notificaciones del canal en notificaciones del canal yo le digo desactivado cuando ese canal yo le digo desactivado de inmediato me empiezan los cuadritos a desaparecer solo me llegan los mensajes al chat pero vuelvo y le digo ojo porque hay cosas que sí son importantes a veces entonces las puedes quitar las puedes desactivar o activar cuando tú quieras vuelves y las activas frente al canal general general notificaciones del chat todas las actividades muy bien y personalizado por lo general en personalizado está mejor porque esta de arriba me muestra cada vez que ponen dedito corazoncito emoji yo la dejo en personalizado y ahí me dice todas las aplicaciones y las publicaciones nuevas desactivado si la menciona en el canal desactivado no esta banner y fuente que son los mensajes sin las respuestas y esta sí desactivada entonces le digo guardar y ahí me llegan solo las de los textos las que yo considero importantes ya si alguien le da corazoncito a la del otro pues chévere en las otras notificaciones en todas que son estas estas me llegan las notificaciones de Pablito le dio corazoncito a Laurita bueno maravilloso que Pablito le daba corazoncito a Laurita pero se empieza a llenar tanto el celular como el dispositivo acá listo muchas gracias con mucho gusto como siempre bien profe no se descargó la lista de asistencia antes de colgar la llamada Ana Alicia no me la sé si usted deja que esta llamada se cuelgue y no bajó la lista entonces prende una veladora se la encarga la Virgen de Guadalupe y que no le pidan esa lista porque no hay forma no he encontrado la forma de colocarlo he encontrado una forma muy especial de mirar quienes estuvieron y es la siguiente yo hice una llamada ayer por ejemplo ayer tuve clase de taller digamos que yo no descargué la lista de asistencia que no la pude descargar ya les muestro como la descargamos para el resto entonces yo vengo acá y en algún lado me salen unas caritas mira cuando dice reunión finalizada me salen unas caritas si la ves y si ves que me salen las caritas de quienes están y el nombre de las otras personas me toca ponerme a hacer manual este si vino este si vino este si vino este si vino con un problema que un momentito ay gracias con un problema que si algún estudiante entró a la llamada y se salió de una vez no sé o sea me sale como si vino así haya venido un segundo y otro problema que si el estudiante volvió de pronto a abrir la llamada después también va a salir como de que vino entonces ojo con eso lo mejor lo que vamos a hacer ahorita en la lista de participantes yo pico los tres perdón aquí en los tres puntitos frente a participantes descargar la lista de asistencia ¿por qué la lista de asistencia? la voy a descargar y ahorita se la muestro se demora un poquito uno o dos segunditos pero me dice el nombre si entró si no entró si salió por qué entró por qué salió y me saca todo el récord que ustedes ya han visto Ana me toca que cuando lo haga mejor dicho lo pueda hacer ojalá en vivo ojalá que lo pueda hacer en el este vamos a habilitarle otra vez el audio a todos perfecto muy bien ahora seguimos acá si Rosalba tiene ahí una muy buena opción que se llama Insight yo la he tratado me tomo un poquito del pelo no fue lo mejor porque es difícil me fue difícil pero bueno ya revisamos OpenBOA Rosa no hay problemas que más hay por acá tareas de la semana conectar con cable muy bien favor agregar profesores latinoamérica ya pasamos allá hay un convertidor usb si mira esta belleza no lo sabía gracias ingeniero Wilson debe ser ingeniero porque siempre están ahí en las soluciones hay un convertidor usb a LAN ni lo sabía le conecta el cable de internet al usb y le conectan el puerto del usb al computador y de esa forma está conectado por cable muy bien muchas gracias y ahí nos colocaron el precio y todo cómprenlo si no lo tienen es fundamental clases virtuales sin cable no sirven tanto ah bueno si usted está en Miami si usted está ahorita de pronto en Madrid donde las conexiones están un poquito mejor que nosotros bien pero de ahí para abajo sufrimos un poquito a la hora de conectarnos cuando comparto notebook existen estudiantes que no pueden interactuar o interactúan muchos estudiantes ¿cuál es la sugerencia para poder controlar y permitir solo una persona que realice lo solicitado? el blog de notas se llama precisamente trabajo colaborativo por eso porque todos tenemos la misma prioridad todos entonces tengamos cuidado blog de notas digamos no me deja nombrar propietario ni no es muy colaborativo es tan colaborativo que todos pueden hacer y borrarlo del resto por ahí en 15 días hacemos un tallercito de blog de notas de nuevo para mostrarles que es que creo que es este notebook que tienen acá y miramos a ver se le olvidó descargar la asistencia hacerlo manualmente viendo quienes entraron perfecto Ivete miren que acá ya se me descargó la asistencia por aquí debe estar en descargas descargas meeting attendants ¿cómo se llama? meeting attendants no sé por qué se llama así pero bueno es como los que vinieron a la reunión o alguna traducción y acá me sale esta belleza esta belleza 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 me dice nombre del que se unió con el perfil que entró nombre unido unido abandonó y la obra en que unió y abandonó entonces es muy muy cómodo muy práctico por qué sale muchas veces alguien porque unió abandonó unió abandonó eso me deja pensar que está teniendo problemas de conexión entonces de una vez le digo al propio creo que Fernay bueno que está con la cuenta de Fanny que puede revisar la grabación después y ahí veo quién entró y quién salió él sí me muestra si usted entró y salió de una vez no estuvo en la clase vino para que yo le colocara la asistencia pero no estuvo esta es la mejor no me muestra el correo no es un blog de asistencia como los forms por ejemplo no pero me muestra muchísimo mire 173 movimientos ha tenido esta cuenta listo voy a compartir pantalla con Mac voy a compartir pantalla con Mac y voy a compartir audio con pantalla con Mac esto no ha pasado antes yo creo que ni Microsoft lo ha hecho vamos a probarlo y si funciona lo logramos me voy a cambiar de computador denme dos segunditos por favor maestros pero al descargar la asistencia solamente me descarga los que tienen cuenta de correo institucional o los que son invitados también quedan incluidos en esa lista de asistencia todos piedad todos todos los que entraron se va a registrar la hora y lo que hicieron si se unieron abandonaron todo queda registrado gracias yo agradecida por las notas de Ivette yo quería usar ese recurso creo que ella usó las notas de la reunión y me demostró que las notas que uno toma le caen en el chat a todos que esa era como una duda que yo tenía porque yo pensaba que cuando estaba el botón de tomar notas era solo para mí eran notas personales pero al verlas en el chat asumo que son públicas no sé si me equivoco o alguien más que haya usado pero Ivette muchas gracias por las notas gracias Gracias. He vuelto. ¿Me oyen y me ven? Sí. Listo. Claro, muy claro. He vuelto. Si usted tiene un computador Macintosh, es la locura. O sea, téngalo y téngalo muy bien. Para muchos procesos son un poquito diferentes, pero aquí hemos descubierto una forma de hacerlo y hacerlo más o menos bien. Mac no me permite a mí la opción de compartir con audio. Cuando yo le doy compartir ventana o pantalla, no me sale la cosita de compartir con audio arriba. No me sale. Pero mágicamente, gracias a algunos experimentos que vamos a hacer hoy, cuando yo le tengo activo el audio como lo tengo ahorita, que está saliendo por las bocinas del Mac y está en el micrófono del Mac, logra coger algo de sonido. Vamos a ver si es cierto. Ya le doy la mano, la palabra a todos los que tienen la mano. Tengo aquí un video. Tengo este video. Les voy a compartir de inmediato. Esperen un minutito. Ese video, ahorita que tengan tiempo, ya les había pedido el favor de que se suscriban, es el canal de mi esposa que es diseñadora y se lo voy a mostrar. Voy a compartir la pantalla del video sin activar la opción de audio porque no la tiene. Usted debe estar viendo en este momento la pantalla. El video es un dibujito. ¿Listo? Yo no estoy con audífonos, yo no estoy con micrófonos, yo estoy trabajando con el audio del Mac. Y con el audio del Mac debo dejar el micrófono abierto y ya me van a contestar ustedes si oyen o no oyen lo que les voy a mostrar, por favor. Sí se escucha. Sí se escucha. Hola, se escucha. Espéremelo. ¿Sí se oía? Se escucha el video. Sí se escucha, pero el video no avanzó. No avanzó el video. Es que le había salido una actualización. O sea, es problema del Mac, de mi equipo, no de que no hubiera avanzado. O sea, de que no se trabó. Se trabó porque es un Mac viejito, pero bueno. Sí se oye, ¿verdad? Tiene que verse el video y a la hora de verse el video, pues tiene que verse el tema del video con el audio. Entonces, para todos los profes que tenemos Mac, para todos ustedes que tienen Mac, que tienen la bendición de tener ese Mac, si se puede, pero tiene que dejar el micrófono abierto. Al dejar el micrófono abierto, pues se va a escuchar la periferia. Hay que tener cuidado, ¿no? Por lo mismo, si yo escucho de pronto, en el mejor de los casos, que están gritando, que pasa el camión del aseo, etcétera, etcétera, pues se va a oír. Bien. Entonces, si sirvió, ahorita probamos a ver qué le pasó a este amigo. Pero bueno, ahí estamos bien. Continuando, vamos a dar espacio a una manita arriba que tenemos, que es la del Maestro Juan, y posteriormente, entonces, pasamos a la presentación de la comunidad. Les pido el favor, antes de todo, regálenme un like, regálenme una suscripción, ahí en el video que les compartí, a ese canal le vamos a meter mucha fuerza y quiero, pues, apoyarnos entre todos si se pudiera. Maestro Juan, cuéntemelo todo. Buenos días con todos. Un saludo especial desde Perú. Gracias por todos los tips que estamos aprendiendo el día de hoy. Yo tengo una pregunta acerca de cuando uno está presentando un Genially, ¿cómo puede hacer para no perder de vista también a los participantes? Porque cuando yo lo coloco en pantalla completa, ya pierdo también la visibilidad hacia los participantes o a la ventana principal del Teams. No se diga más, vamos a presentar un Genially. Tenemos unos videos de Genially muy bonitos. Vamos a mostrarles aquí un Genially. ¿Qué es Genially? Un aplicativo como un PowerPoint un poquito más desarrollado que es espectacular para hacer clases. Recuerden algo. Un tip que de pronto no les he dicho. Hay cosas que ya están hechas, las presentaciones ya están hechas. Cámbiale el título, cámbiale el texto, métale sus fotos, pero la mayoría, por ejemplo, San Valentín, que es un regalo que les voy a dar hoy, tica, San Valentín ya está hecho, usted busque ahí San Valentín y eso ya está todo. Listo. Maestro Juan, nosotros, para compartir un escritorio completo, este es mi Genially. Póngale mucho cuidado. Tiene muchas cosas. He hecho muchas cosas. Después hacemos un curso de esto bien bonito. Este, este me gustó mucho. Se llama 10 tipos de innovación para una clase de emprendimiento que estaba dando. Yo lo terminé, lo dejé listo, hice los 10 tipos de innovación, es una infografía y la voy a presentar. Cómo presento en Genially y entonces yo le digo compartir y a la hora de decirle compartir, copio la dirección o la veo de una vez. Fíjese que él siempre me manda a una página web. Siempre. Genially siempre va a presentar en un sitio web porque el sitio web permite que se lea el HTML que es el código de Genially. Bien. Entonces, modelo de negocio, cómo se innova en modelo de negocio, cómo se innova en producto y cómo se innova en servicio. Listo. Esta página, fíjese que me los bloqueó a ustedes. Ustedes están por allá ocultos. En algún lado estarán. ¿Dónde los saco? Al tab. Ahí están. Yo necesito hacer exactamente lo mismo que PowerPoint. Necesito acomodar esta llamada y acomodar las ventanas. Para acomodar la ventana del navegador debo hacer doble clic aquí en estos dos cuadritos que se llama minimizar tamaño. Y de inmediato él me toma una forma más pequeña. Digamos que me quede así. Posteriormente, en el paso dos, tengo que ajustarlo lo más diagonal posible. Es decir, así. Y en el paso tres, yo voy ya no a compartir todo el escritorio, sino compartir solo la ventana de ese navegador web que me sale aquí abajito. ¿Usted está viendo ahorita maestro Juan el Genial y grandecito? Sí, sí. Y yo lo estoy viendo a usted y lo estoy viendo bien y estoy viendo que todos movemos las cabezas. Entonces, lo que estamos haciendo con ventana es que todas las aplicaciones, todos los aplicativos de los computadores o de las computadoras funcionan muy bien con ventana, muy bien con ventana. Entonces, escoger la ventana del navegador, sea Chrome, sea Mozilla, sea la que sea, hacerla un poco más pequeña y cuando vayas a compartir le dices solo compartir ventana. Aquí, cuando yo le doy clic, por ejemplo, en Innovar por Servicio, ¿tú ves lo que sale encima? Las ventanas y las etiquetas. Ahí está. Sí, sí. Si hay algún vínculo dentro de mi presentación, como mi página web o algo, yo le doy clic y me va a llevar a esa página web sin problema. ¿Listo? Bien. Y si se pone en pantalla completa con las flechitas del lado izquierdo de la parte de abajo. ¿Esta? Ajá. Si yo compartí solo ventana, la voy a ver en pantalla completa, usted también la va a ver en pantalla completa, pero debo darle Alt-Tap para que ponga la ventana de Teams sobre la ventana de la presentación. Yo aquí lo sigo viendo a usted y allá están viendo la presentación ustedes solamente. Usted no está viendo si usted está viendo la presentación. ¿Sí? Alt-Tap. Ese es el truco del día. Alt-Tap. ¿Por qué? Es como las capas. Esto es plastilina. Entonces, la tapa, en la madera donde pongo la plastilina es la capa 1 y después él va, cada vez que yo abro un programa, él va colocándole una capita de plastilina encima. Lo que hizo el Genially es abrirse totalmente y es la capa superior. Con Alt-Tap lo que yo hago es decirle seleccioneme la capa de Teams y póngala por encima. Pero como estoy mostrando solo la ventana del navegador, usted no va a saber que yo lo estoy viendo, pero yo sí lo estoy viendo. Y aparte, está viendo usted en pantalla completa todo y empiezo a hacer la presentación. Entonces, si vamos a innovar por marcas, compañeros, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado porque hay grandes a la 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 la. Estoy súper bien. Profesor, ¿es que usted edita emprendimiento? Pues sí, entre todas las cosas que me encanta. Inclusive este canal iba a ser de emprendimiento, menos mal después lo pasamos a profesores. Listo. Gracias. No, maestro, todas las preguntas. Ya contestamos todas las preguntas, pero para hoy presentamos dos cositas a ver si terminamos más puntualitos. La primera, como sabemos que en sus países sí se celebra el día de San Valentín aquí en Colombia. No sé. ¿Quién es de Colombia acá? ¿Quién es ahorita en Colombia? No, profe, en Bogotá. Nosotros, Bogotá. Perfecto. No, Barranca. Me encanta Barranca. Y en Bogotá, que es la capital, sí, sí le dan un regalito de San Valentín. En Bucaramanga no, creo que en Barranca tampoco. No, señor. Amor y amistad en septiembre. En septiembre y aquí se llama Amor y amistad. Igual pide regalo. Díganos, es que allá en Cerebrote dijeron que iba a ir a San Valentín. Muy chévere. Con el Cerebrote es suficiente, profe. Dios mío. Aunque no se reciba. Se piden que no se reciba. O de pronto lo pide ahorita y se ponen a ahorrar seis meses hasta septiembre. En México, ¿sí hay San Valentín? Sí, sí hay San Valentín. Sí, sí tenemos. Mañana. Y es el día de los enamorados. Entonces, ahorita los despachos rápido para que vayan a comprar las flores y todo lo que quieran hacer. Hoy, pasó algo chévere. Y era que cuando estábamos ya preparando todo, pues hace ocho días tuvimos un gran éxito pudiéndoles ayudar personalizado. Yo les digo a ustedes siempre que a mí me encantaría poder hacer solo esto. Yo soy muy feliz en mi trabajo, muy feliz porque es lo mismo que estoy haciendo acá. Pero mis salones no me ponen tanto cuidado como los salones del sábado. ¿Por qué? Porque el que lo vea a usted todos los días no se sorprende, ¿cierto? Vaya acá, házese con una modelo. Los diez primeros meses super bien. Ya después, pues es la misma señora. Pero, hoy, le tenemos un regalo de San Valentín a todos ustedes. Y es que si usted compra alguno de los cursos que le voy a mostrar desde cerebrote.com.co a continuación, con el código o cupón valentín, va a tener un descuento del 50% en el curso y aparte, es parte del regalo, pues va a tener una reunión personalizada, solo usted y yo conmigo para que me pregunte lo que quiera. Pues, cosas ojalá académicas, ¿no? Si pregunta alguna otra cosa podemos mirar. En esta página nosotros tenemos dos cursos ahorita. Uno se llama Cómo hacer clase en video. Ya muchos de ustedes lo compraron, no hemos tenido reuniones con todos. Ya les dije, esta semana estábamos en capacitación, pero a partir del málter lo tenemos. y otro se llama Agase Team Experto. Estos cursos valen 24 dólares americanos o 485 pesos o en Colombia están por el valor de 85 mil pesos. Pero, si usted quiere este curso, por ejemplo, ya les mando las direcciones que es este. Ya quienes los compraron, pues ni modo, ya ahorita los vamos a llamar para el tema y es este otro. Entonces, va a entrar, va a encontrar una interfaz muy parecida a esta y aquí le dice los precios. Entonces, en pesos mexicanos son 489. Si usted le dice inscribirse ahora, él le va a preguntar, oiga, es pago, ¿no? Lo de Cerebrote es gratis, allá lo de YouTube y todo, pero pues el hombre quiere poder dedicarle más tiempo a esto, entonces se inventó esto. Entonces, usted le dice agregar cupón aquí debajito, agregar cupón, y por hoy, que es día de San Valentín, va a escribir Valentín. A la hora de escribir Valentín y decirle aplicar, el precio baja de inmediato a la mitad. Es decir, que tratamos de hacer más bien una obra personalizada con ustedes, para todos los que me escriben, me encantaría contestarles a todos, pero pues ahí vamos, en la que usted compra el curso y eso le da acceso de inmediato, lo puede comprar con PayPal, con Visa, con lo que sea, me puede hacer transferencia, como muchos me lo han hecho, y de inmediato le da acceso al curso, que son todas las lecciones que hemos grabado organizaditas de arriba para abajo, aquí están todas, si es el de Teams, mírenlas, y para las preguntas y dudas va a tener una sesión perfecto, así conmigo, no tan larga como la de los sábados, sino puntual, profe, lo que yo necesito es esto nada más, es que no puedo compartir desde Mac, listo, en 15 minutos lo sacamos, Dios lo bendiga y espero haberle ayudado, es decir, que por decirlo de alguna forma me está ayudando para ayudarle y nos ayudamos los dos porque nos paga la media horita de clase, sin problema, si es en el de video, que es el de lanzamiento nuevo que estamos haciendo, pasa lo mismo, el curso de video que es este, ya les pasé los vínculos y ahorita lo vuelvo a pasar, tiene lecciones desde para qué me grabo, por qué me grabo, pasando por unos tips para clases de alternancia que se los doy en vivo y si usted le dice aquí comprarlo, no sé, desde Colombia, pago único Colombia, comprar, aprender de una, a pesar de que no se celebre San Valentín como nosotros, gracias a Dios, somos internacionales, aplicar cupón Valentín, aplicar, 42 mil, entonces, valga la cuña publicitaria, recordarles que el resto, todo, nosotros, todo lo que hacemos aquí es gratis, todo, o sea, todo lo que estamos haciendo, esto es gratis, la comunidad que le voy a presentar a continuación es gratis, pero estamos buscando la idea, la forma, y me lo decía aquella es el maestro Guido, debemos sacar más tiempo, o sea, ojalá poder hacer talleres todos los días, pero para eso necesito a alguien que me pague y que no sea mi empresa porque de pronto, quiere hacer talleres, Dios lo bendiga, chao, váyase, entonces me toca después conseguir cómo lo hacemos. Listo, ahora sí, después de la cuña publicitaria, vamos a ver si lo podemos hacer, la semana pasada también hicimos un descuento del 50, fue todo un éxito, tenemos reuniones pendientes todavía, y la hora de la reunión a qué hora se hace, a la hora que usted pueda, no a la hora que yo pueda, porque usted es el cliente y el cliente siempre tiene la razón, entonces si usted quiere a las 9 de la noche de México que es a las 10 acá, pues yo dejo de ver la novela y me siento y hacemos algo. Listo. Taller de presentaciones, aquí me está preguntando, la semana pasada no pude pagar, quedo pendiente de la liga para pagar con PayPal, uy Alma, lo siento muchísimo, yo te tenía apuntada acá, ya te mando la liga para el PayPal, la otra, la otra Tere, culo a cuál se es, ah, la otra tecla, alt más tap, alt que es el que está, alt que está abajo, a la izquierda de la barra espaciadora, y tap que es el que está sobre la barra de mayúsculas, espérenme en un minuto, vamos a hacerlo como lo hacemos todo en Cerebrote que siempre lo hacemos muy bien, voy a entrar desde el teléfono un minutito para mostrarles la cámara del teléfono y que sepan cuáles son las dos teclas porque ese es el tip de la semana. Buenos días, en lo que la buscan, no sé si me podría ayudar, claro que sí, formulario, cuando hacemos un formulario, yo ya aprobé esta semana, pero no sé si hay, hay una opción para cerrarlo, es decir, que ya nadie pueda votar después de la reunión, y si yo lo puedo eliminar, cómo puedo hacer para que ya, ya ese voto, porque la idea es cómo sondear en el momento, ¿verdad? Cómo estamos y no tiene sentido para mí que sigan respondiendo después. Entonces yo veo que queda en el chat, pero me gustaría eliminarlo. Me está hablando de los sondeos desde las llamadas calendarizadas. Exacto. Ok, ya te digo, sí, sí se puede. Mira, espérame que ya me uní acá. Sí, sí se puede y lo ideal es eso. Espérenme un minuto, entro acá. Listo. Espérenme un segundo, a ver en dónde está mi cámara, porque no la veo. A ver, mi cámara, mi cámara, mi cámara, mi cámara, mi cámara, yo es Fernando. Gracias. Bien, ¿me ven? ¿Me ven acá, cierto? Listo. Ya me cambié un minuto al celular para mostrarles la combinación. Póngale mucho cuidado, por favor. ¿Están viendo mi manito? Alguien póngame en primer plano, porfa, que yo estoy desde el teléfono y no puedo. Tengo las dos manitas ocupadas. Clic derecho ahí a la derecha, poner en primer plano. Gracias, muy amables. Miren, Alt y Tap. Cada vez que usted hace Alt y Tap, si quiere vamos a probarlo todos, van a salirle todas las ventanas. Alt, este es mi teclado. Alt, donde está mi pulgar, primero. Tap, después. Uno, dos, tres, cuatro. Él, si lo pruebas ahorita en un Windows, le sale de inmediato todas las aplicaciones. En Mac pasa exactamente igual. Pero Mac es Command, que es esta de la manzanita. Esta. Y Tap, Command y Tap. Command y Tap. ¿Listo? Miren lo que me sale en mi computadora cuando hago Alt, Tap. Alt, Tap. Y miren lo que sale. Salen todas las ventanitas. ¿Listo? Para que lo probemos, por favor. Bien, espérenme, me conecto a través de mi equipo. Porque, bien. ¿Alguien lo probó? ¿Alguien me puede decir si le funciona de casualidad? Funciona, Luis Fernando. Sí, funciona. Muy bien. Voy a entrar acá para que me oigan mejor. Listo, he vuelto. Aquí volvemos a estar con ustedes. Entonces, hasta ahí. A ver, permiso. Es Alt y Tap. ¿Cuál es el Tap? El que estás. Tú estás en tu teclado ahorita, ¿verdad? Ajá. La primera de la izquierda abajo. ¿Cómo se llama? Es el Control. Ajá. La siguiente de arriba. Este es el Shift. Una poquita para arriba. Shift, ¿cierto? Ajá. La siguiente de arriba. Este es el de bloquear. Bloquear mayúsculas. Sí, la que la dejas solo para altas y bajas. Y la siguiente de arriba, ¿qué dice en tu teclado? Este es para los... No, no tiene nada. Me imagino que es para los márgenes. Tiene las flechitas. Esa se llama Tap. Pica. Ok. Alt, que es la que está a la derecha de la ventana de Windows. Ajá. Y Tap. Y me dices, ¿de una vez qué te pasa? De una. O sea, no nos movemos hasta que eso no pase. A ver, que me salgo. Ajá. Ahí está saliendo nueve pantallas. Dale Tap. No quites Alt. Dale Tap. 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 Y la vas pasando. ¿Sí ves? Varias veces. Sí. Hasta la que tú quieras seleccionar. Y cuando la seleccionas, sueltas las dos. Y él cambia la ventana sin que tengas que ir a la parte de abajo. Como las llamadas de Teams se nos pierden tanto, así ya no se nos pierden. Va a grabar un video de eso bien chévere. Listo. Gracias, gracias. Con mucho gusto y esperamos que no se nos pase. Es la tecla esa que te está diciendo de Tag. Simultáneamente tocarla con la tecla Alt. que está al lado de la especiadora. Sí, Nilza. Primero, primero Alt. Pica Alt y ya mismo. Ajá. Y ahora vaya a Tap. No sueltes Alt. Deja Alt y te ir. Ah, sí. Ahora sí lo logré ver. Ajá. Te amamos, Nilza. No sabes la falta que nos hacías acá todos estos días. Claro, lo estaba escuchando. Estaba aquí calladita. No quería estar hablando mucho, sino darle oportunidad a los nuevos, porque a veces me... Ese es ni quien dice cuando es nuestro favorito. Fuerte que nos gusta hablar demasiado. Entonces, trato de no hacerlo para dar la oportunidad a los nuevos. Maravillosa. Muchas gracias, señorita Nilza. Bien, Juanfra, pregúntanos lo que nos vaya a preguntar para darle paso a la comunidad de cerebro. Sí, buenos días. Más que una pregunta, mire, tengo un problemita. Necesito... Terminó mi módulo el viernes. O sea, ese es un equipo. Esas mismas personas deben de continuar el lunes en el segundo módulo. Ok. Yo creo otro equipo. Mi pregunta es, yo ya tenía programadas mis llamadas para todos los midis a esa hora. Tengo con el otro equipo que programar otras llamadas. ¿O puedo trasladar los privilegios y restricciones de un equipo a otro? No. Las llamadas. ¿Desde dónde programó las llamadas? ¿Desde el calendario o desde...? Calendario. Calendario. Si la llamada está programada desde el calendario, pero incluyó... ¿Usted incluyó ese equipo cuando hizo la llamada? Ahí abajo donde dice incluir canales, usted incluyó ese canal, ¿sí? Exactamente. Usted le está diciendo, ojo, estas llamadas van a quedar programadas para mí y todos los estudiantes que están en ese canal. Como ese canal ya no va a existir, porque ya se pierde, las llamadas le siguen llegando a ellos notificaciones de que la llamada está programada y tú vas a tener que mirar porque se te va a cruzar con las otras llamadas. Entonces, como ese canal se va a eliminar, la programación de las llamadas llega hasta donde queda el canal funcionando. ¿Qué me pasó en diciembre? Y fue la pregunta que más contesté en diciembre. Profe, 24 de diciembre en la mañana y me siguen llamando. Claro, porque usted programó una reunión recurrente y recurrente, si no le dijo hasta cuándo, él la va a programar forever, por los siglos de los siglos a menos. Si usted le dijo hasta cuándo, debe ser hasta mañana domingo, porque mañana tiene que programar con el otro canal nuevo las reuniones desde ese canal, maestro. Entonces, elimine desde su calendario. Miren este tipo. Miren este tan bacano que vamos a hacer. Si ven, miren este es mi calendario. Estoy como trabajando mucho, gracias a Dios. Si ven que aquí hay unas reuniones canceladas, pero a mí me siguen saliendo. ¿Están viendo mi team? Sí. Sí, sí, sí. Leíste. Estas reuniones, estas reuniones las hizo alguien más y me incluyó. Y eran unas reuniones del semestre pasado y súper bien y súper chévere. Ahora debo borrarlas. Entonces, si yo esta llamada la tengo recurrente o una llamada que tengo acá, por ejemplo, podamos crear una de rapidez recurrente. Guardar. Listo. Ahí la debí haber creado para todos los días. Va a salir un cuadrito así en todos los días. Cuando sale el cuadrito así, yo tengo que venir al cuadrito y decirle editar. ¿Sí? Y ahí, en las llamadas recurrentes, le tengo que poner la fecha final de las llamadas recurrentes. Yo no puedo dejarla que siga más. Inclusive, inclusive, si usted ya quiere cancelar, tiene que picar acá, editar y decirle eliminar. Y a la hora de decirle eliminar, si hay llamadas recurrentes, él le va a preguntar, ¿quiere eliminar esta y todas o solo esta? Entonces, usted le dice, no, esta y todas. O si es un festivo, como lo decía el profe Que Díaz, usted le dice, esta y todas las otras. En estas, que le quedan a los estudiantes, que en este caso, yo soy estudiante de este equipo, debo venir, darle clic y decirle eliminar del calendario. Pero mire, quitar evento o quitar serie. ¿Sí ve? Sí, correcto. Si yo quito evento, quito solo esta. Yo necesito quitar serie. Entonces, tengo que eliminar y eliminarla toda. Recomendación, siempre que hagamos llamadas recurrentes, el principio y el final, quítela de los festivos y de ahí para adelante lo que empieza a hacer usted es configurar solo los días que va a tener clase. Y ya cuando no sea más, si de pronto se le pasó, viene acá, le pica, le dice eliminar del calendario, pero toda la serie. Y al quitar toda la serie, me lo va a borrar todos. No lo voy a borrar ahorita para después hacer un video con eso para que lo tengan todos ahí presentes. Muchas gracias. Un saludo. Luis Fernando, Luis Fernando, sería tan amable en repetir esa partecita que no, que la pantalla no me demostraba lo que estoy haciendo allá. Con mucho gusto. Tranquila. Luis Fernando, le quería hacer una preguntita relacionada con esto. Yo programé el año pasado todos los grados porque nosotros tenemos clases. Toda la semana yo tengo clases con los grupos que tengo asignados, cada grupo, ¿verdad? De diferentes niveles. Lo de este año, yo tengo que eliminar el calendario del año pasado lo que yo tenía programado el año pasado, eliminarlo. Sí, señora. Si ya le quedó y le sigue apareciendo, es que no se ha eliminado. Entonces, debe venir acá. Uno, debo eliminar por grupo porque, por ejemplo, yo puse, si me toca clase, un grupo, todos los lunes, yo puse que todos los lunes a esa hora. Así que tengo que ir al calendario y eliminarlo. Y venir a buscar lo nuevo de este año porque de este año ya son otros grupos. Tal cual. Tenemos profes que aquí, en este team, ya no hay hueco donde meterle horas, pero les va a salir así eso rayadito como me sale a mí. ¿Qué significa? Que son reuniones en las que alguna vez me invitaron y hoy, nada, o sea, hoy todavía me siguen invitando, pero pues eso fue hace mucho tiempo. Entonces, para mi profe que me preguntó, espero que esté viendo la pantalla, lo que hice ahorita es que las reuniones calendarizadas se siguen volviendo cíclicas si usted no les colocó una fecha de final. Como no les colocó una fecha de final y ya cambiamos corte o módulo como el profe Juan o cambiamos de año como la profe Nilza, ellas van a seguir saliendo así. Esta reunión está desde el año pasado. Cuando la persona le sale así, a pesar de que le sale cancelada, es molesto porque fíjese que se me está cruzando con clases que sí son reales. Entonces, lo que yo debo hacer como dueño de las llamadas, si yo fui el que las cree, si yo las cree, es venir a cualquiera de las llamadas calendarizadas, picar sobre la llamada y de inmediato me dice, ¿la quiere eliminar del calendario? Si yo la elimino del calendario acá, la elimino para solo ese jueves. Quitar evento. Pero él también me pregunta, oiga Luis, esto es repetitivo, esa se llama llamada de serie, ¿quiere eliminar del calendario? Sí. Ah, pero ya debería quitar toda la serie porque al quitar toda la serie se me borra absolutamente de todo mi calendario y ahora sí me quedan solo las que yo doy de clase. ¿Sí ven? Para que lo tengamos ahí muy en cuenta. Listo. Ya entonces hacemos, ya contestamos todas las preguntas pero déjenme porque hicimos un trabajo grandísimo esta semana antes de que se nos pase el tiempo. Esta semana con el maestro Guido que muy espectacularmente nos está ayudando al maestro Luis y a la maestra que nos dieron la mano también ya les tenemos las tareitas pero no pudimos nombrar más administradores hicimos lo siguiente dos puntos. Hay un equipo que se llama Profesores Latinoamérica. Está por aquí abajito. Mírenlo. Profesores Latinoamérica Cerebroto. En Profesores Latinoamérica gracias al maestro Zumbado hoy tenemos el placer de contar con 464 miembros no he podido nombrar más administrativos porque no me deja por mi Teams nombrar una persona que sea de afuera administrativo vamos a tratar de gestionar algunos permisos pero todas estas personas ya están acá. Todas. es probable muy probable que usted se haya dado cuenta ya que le llegó un correo y es probable que no. Yo a todos ellos les voy a mandar un correo con las indicaciones para que puedan hacer parte y entrar a este equipo general que empieza a funcionar esta semana ya la semana pasada funcionó. La gente pide ayuda ayuda problemas en cambiar fondo entonces las personas le contestan no solo Luis Fernando el que sepa le contesta oiga mire lo que pasó fue eso pero adicionalmente como si eso fuera poco el profe Zumbado con una espectacular idea me dice oiga Otero hagamos equipos aquí en canales por país y por profesión o por grado que dictan o por curso o por asignatura para qué vamos a hacer redes de trabajo yo no lo había pensado pero hoy cuando leía el correo del maestro dije recontra mega guau yo puedo tener en cerebrote si son varios profesores de México por decir algo una comunidad de profesores que se den la mano y que se ayuden inclusive hasta para conseguir trabajo uy profe aquí estamos necesitando un señor de matemática y usted de matemática venga para acá que allá en su pueblo hace mucho frío por ejemplo por ejemplo que el grupo de ciencias comparta presentaciones de powerpoint con un profe que nos la compartió y nos decía mire por favor comparta esto yo ya hice la super presentación un espectacular genially de cómo la mariposa es un gusano para después volar wow usted puede dar esa clase algún día y si la tiene que dar pues pongamos eso en material de ciencias con derechos creative commons que para todos nos servirán y el que lo quiera ver lo puede tomar de ahí y lo comparto y aparte sobre todo lo que tiene que ver con teams y docencia virtual pues quedaría el grupo general para poder hacerlo entonces me pareció muy interesante nos falta suscribir todavía a más de 400 personas la comunidad va en casi mil pero ahí vamos lo que pasa con teams es que no me deja cargar un cbs completo me toca uno por uno maestro guido se le tocó también uno por uno cierto o le dejo cargar todos de chorizo no efectivamente uno por uno uno por uno entonces ahí es en donde hemos estado esta semana nombre por nombre correo por correo y hay correos que de pronto se nos fue gmail.espacio.com si se nos fue así no nos lo va a caracterizar entonces cuando usted es parte de la comunidad cerebrote de latinoamérica profesores o profesores latinoamérica va a empezar inclusive a hacer llamadas desde acá si quiere entonces cuadra una llamada si tengo ganas de tomar café hoy quien me acompaña aprendala que estoy casi seguro que alguno de los mil se toma un tintico con usted compartir videos compartir material todas estas presentaciones que nos compartía el profe acá está súper bien entonces todas estas presentaciones que no se queden en charlas que se quede allá en el repositorio de los archivos por ejemplo entonces aquí en archivos podríamos hacer unas carpetas que se llamen presentaciones no sé ciencias y ahí en presentaciones ciencias lo pondríamos me pareció una súper idea gracias profe Guido y gracias a todos los que han hecho participación y les voy a mostrar a continuación cómo entramos al equipo para quienes ya están invitados y para que los que no han estado invitados que los cargamos esta semana que viene lo puedan hacer bien denme un correo electrónico de alguna persona que no haya descubierto que tienes escrito yo al mío al mío al mío a ver dame tu correo Laura Patricia espérame un segundo póngale cuidado a esto porque esto sí es nuevecito agregar ya te acabo de mandar el mío ya lo hacemos con uno o con dos Laura Patricia ¿qué? arroba liceo salvadoreno sí punto edu punto sv ¿está bien escrito ahí? ah sí solo que no sé si hay problema con la mayúscula no 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 ah ok liceo salvadoreno sí correcto agregar a Laura Lau ¿tú estás en computador? sí y ahorita me vas a poder compartir la pantalla ¿cierto? para mostrarles el proceso de lo que pasa después de eso sí listo entonces le digo agregar clic yo les digo siempre profes si el team que usted tiene es como el mío que es institucional y depende de mi institución probablemente sería mejor que me dé un correo electrónico que dependa solo de usted y yo desde ahí lo agrego sin ningún problema para que usted lo maneje ya agregue a Laura entonces a Laura le pudo haber llegado una invitación señorita Laura Galena ¿me mandaría por favor? este Luis Fernández espera un segundo perdón es que ya estaba hablando muy duro y eso pasa cuando hay mucha bulla señora ¿quién me estaba hablando ahorita? mientras Laura nos comparte la pantalla te quería averiguar algo con respecto a ese tema sí señora mira yo te di el institucional si mal no estoy tendría que revisar entonces ¿qué pasa? que tú sabes que en las instituciones la otra vez yo me entré con el mío del colegio y todos los mensajes y todo lo que se escribió ahí quedó en él claro quedó allí como eso a veces lo revisan o algo a pesar de que es algo de formación pero siempre la escuela por fiabilidad y no sé qué entonces yo le pregunté al administrador oye mira que yo me equivoqué y no hice el cambio del nombre de la escuela con lo que dice ahí UPV invitado entonces él me dice sí profe pero usted puede entrar desde la web no se conecta con la aplicación de escritorio sino desde la web pero entonces creo que si me conecto desde la web no me va a no me quedan grabados los mensajes o algo así o si sucede o cómo hago o cómo hago si quiero seguir utilizando la aplicación de escritorio porque lógicamente ahí tengo más ventajas que si estoy en la web para que eso no interfiera con lo de mi colegio profe mire lo que me pasó a mí lo que me está pasando ahorita yo estoy usando recursos que no son míos propios que son parte de la dotación y yo estoy ayudando a capacitar a muchos profes de ahí también pero pues se nos salió de las manos el enano vamos a cotizar y a tratar de volverlo totalmente personal sí porque sabemos que de pronto es un irrespeto también con la institución pero todo lo que usted le vaya a llegar ahorita si quiere de la comunidad de cerebrote de latinoamérica profesores más bien su correo personal y lo que tiene que abrir es Teams con el siguiente correo es decir abre Teams para sus clases normal con la del ministerio ya la deja quietica y en el personal cuando quiera trabajar profesores de latinoamérica cambia la cuenta entra con la tuya personal y ahí ya no tienes porque ese ha sido el desgaste que hemos tenido y es sin ninguna mala intención pero pues las instituciones son instituciones y nosotros no somos nadie al lado de ellas ¿listo? ok voy a revisar entonces ¿dónde la reviso? ¿dónde la reviso? para ver con qué correo te envié porque la verdad no recuerdo ya te busco acá y lo miramos listo entonces póngale cuidado Marta para que lo mire muy probablemente muy probablemente hoy tengamos esta comunidad y si como dice Marta se presentan algunos inconvenientes nos toca inclusive hacernos otra y pagarle y bueno ahí les diré oiga si nos toca pagar pues pagamos pero hagámoslo a manera tal de que podamos comunicarnos sin que lo vayan a regañar en ningún momento y disculpa si algún directivo está viendo eso en ningún momento nace con un fin de perjudicar las instituciones sino por el contrario de ayudar a tantos profes pero bueno señorita Laura comparte tu pantalla por favor listo te llegó un correo electrónico si lo ves ese correo electrónico te acaba de llegar gracias a que me lo dijiste y yo te agregué dale clic en el correo y te está diciendo oye te están invitando a un equipo de Teams que se llama profesores latinoamérica cerebrote te interesa si no te interesa te va a llegar el correo y lo dejas en visto don't worry be happy todo feliz pero si te interesa te vas a decir paso número uno abrir el correo y paso número dos abrir Microsoft Teams espera espera te va a pedir de una vez que te CTs con cual de los Teams quieres entrar a ser parte de la comunidad y es con el del correo que me enviaste ahí le puedes decir cuenta profesional o cuenta personal yo creería que si es del liceo es de cuenta empresarial o profesional entonces le vas a dar ahí ahí ya están tus datos cargados no los estamos viendo le dices iniciar sesión ¿qué te está pidiendo? te está diciendo oiga es un Teams de otro lado se llama UPB y aquí estamos en otro lado usted está segura de lo que quiera hacer entonces su merce mirará si le dice sí o no y le dice aceptar entonces dale aceptar y cuando le dices aceptar lo podemos hacer muy probablemente yo pueda espera espera un momentico espera un momentico muy probablemente yo pueda seguir utilizando este Teams realmente es una red de colaboración y de investigación probablemente no lo dejen seguir usando pero ya después les diré que me dijeron los jefes y demás mientras tanto le vas a decir ahí si lo quieres abrir con Teams o si quieres utilizar la aplicación web dile ábrelo con Teams sin problema a ver qué pasa a veces y es lo que le decía el propietario allá de la institución de Marta le toca no te ha salido listo entonces te toca en línea vuelve otra vez atrás al navegador y dile usar la aplicación web en su lugar eso solo para la configuración sale mejor así porque llega más rápido porque te tiene que preguntar si tú quieres ser invitada o no quieres ser invitada y te va a decir oye vas a entrar como invitado o sea no tienes tantos privilegios te sirve o no esperemos a ver qué pasa ¿listo? mientras tanto con su permiso me tomo un poquito de agua ya vas a entrar ya está cargando ya cargó el nombre del equipo él se demora un minutito mientras lo carga y gracias a Dios y a la tecnología Lau dinos hola a todos por favor o escribe algo y yo ya les muestro qué va a pasar perfecto sí lo logramos permiso Lau te voy a quitar tu pantalla para que vean la mía compartir pantalla escritorio completo todo 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 ya me llegó al equipo de profes latinoamérica y vamos a empezar a configurar los excelente gracias con mucho gusto entonces para todos es una invitación es algo que no estaba pensado cuando nació cerebrote ni mucho menos pero que si logramos tener esta comunidad así podemos hacer una comunidad de investigación que inclusive si no me estoy equivocando no se haya visto previamente es decir nosotros podemos aquí en cerebrote hacer un proyecto entre tres países por ejemplo oiga cómo trabajan ustedes ciencias ah en Perú se trabaja así ah y en México y en Ecuador ah chévere entonces las ciencias naturales de tercer grado de los países de latinoamérica perú ecuador y méxico funcionan de la siguiente forma pum tome su revista de investigación le suben el sueldo dios lo bendiga listo ahora sí profe guido alguna palabra en especial agradecerle solamente todo ese apoyo y pues saber que se nos vienen tiempos mejores luis hernando luis hernando ya me doy la palabra un minutico si quieres espérame quedo le guido y ya ya te doy dale maestro ok este bueno buenos días para todos ya había conversado muy muy livianamente con algunos pero para los que ya están inscritos en el equipo de profesores latinoamericanos les dejé una carátula de access voy a compartir si señor comparto pantalla por favor después de esto pasamos a todas las preguntas que tengan no se preocupen ya está aquí se presenta lo que es y nos quedamos con los que tengamos preguntas listo maestro ahí está cargando la pantalla ok me di me di un ratito para para sentarme a pensar cómo cómo montaba esto y me di cuenta de que por ejemplo quisiera saber cuántos profesores de México hay en el equipo de Fernando usted tiene idea de cuántos no sé pero son muchos y todos los mejores que hay o sea si usted necesita un profesor ahorita en México se lo tengo excelente eso mismo de eso mismo me di cuenta porque cuando hago los las consultas cuando hago las consultas resulta que yo puedo pedirle al sistema que me diga cuáles son de México nada más y me muestra esto de una sola vez no tengo que pelear no tengo que pelear muchísimo de una vez me va mostrando quiénes de todo el listado son de México nada más porque seleccioné ese criterio para buscarlos vean que sencillo funciona y no solamente puedo buscar quiénes son de México quiero buscar cualquier persona cuántos panameños tengo yo aquí en este momento qué sé yo le doy de nuevo por acá quito la selección de todos busco específicamente los de Panamá aquí está Panamá bueno en este momento en esta base de datos tengo dos tengo a Dioselina Corrales y a Yadira Abrego ok pero notarán hola yo estaba agregada el año pasado y no aparezco allí no ya le digo porque no aparecemos Alicia Campo espere espere estoy desde el año pasado también sé que sí son parte de la casa y a todas se les va a mandar una camiseta un día de estas ya cuando podamos enviarlas pero esperen un momento precisamente porque no tenemos todos los datos o sea por eso sigue que vamos a hacer un formulario para pedirlos todos porque esto es que el maestro puntualmente se puso a mirar uno por uno a ver en dónde decía que estaban pero ahora como es un súper trabajo ya no lo podemos hacer así nos toca que se agreguen todos lanzarles un formulario con estas preguntas para que después él depure la base de datos por eso todavía no están no es que no estén en el equipo es que esto nació no sé el jueves el viernes ayer siga maestro porfa gracias efectivamente después de que te mandé el el trabajo que me pediste que realizara pues dije no voy a meter esto en el access access me da algunas plantillas de una vez no no quise ponerme yo a inventar el agua tibia para qué y encontré esta esta plantilla que nos sirve perfectamente para los que estén de acuerdo solamente no puede ser obligatorio y si usted decide no mandar los datos eso no implica que usted no va a ser inscrito en el equipo de profesores de latinoamérica es absolutamente voluntario pero yo necesitaría que a mi correo personal me envíen su nombre su apellido la dirección de correo electrónico si tiene alguna página web en donde usted hace publicaciones sería interesantísimo tenerlo también el número de teléfono al que tiene más acceso el teléfono móvil o el teléfono de trabajo la dirección de su casa no me parece tan necesaria pero sí me parece interesante que sepamos de qué estado o de qué ciudad es usted ¿por qué? bueno porque si hay un profesor de Panamá por decir algo si hay un profesor de Panamá que necesita comunicarse con otra colega que sea de Panamá y de pronto hasta reunirse personalmente si le hemos dado el dato de qué ciudad es y de qué país es ellas se pueden filtrar y tener una cita personal si es que fuera posible lo mismo en esta otra parte del ID del profesor es como para que usted anote su número de cédula del país no me parece tan importante pero sí me parece importante saber qué tipo de profesor es si es un profesor catedrático si es profesor normal si es director de una de una institución si pertenece al equipo de administrativos si pertenece a las maestras si es un profesor universitario maestro sabe que nos toca hacer ahí esta mañana lo pensaba es muy difícil que todos nos acordemos de todas las preguntas que nos hicieron vamos los dos el lunes a generarnos un forms un google form un formulario con estas preguntas listo esta imagen Luis Fernando esta imagen se las puse ahí en UPV si 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 yo la vi pero pues como muchos hasta ahora van a entrar y están entrando vamos a generarnos un form y se los enviamos al correo y que voluntariamente el que quiera lo llene a nosotros nos llega todo depuradito y tú ya tienes ahí para cargar el cbs o la base de datos y lo hacemos así ¿de parece? todos los insumos correcto listo muy bien maestro qué cosa tan espectacular qué se nos ocurría a nosotros aquí entre la locura de todo este cuento investigación opciones de empleo cuántos profesores ahorita están sin empleo y otros buscando empleo y otros ofreciendo empleo centro de capacitaciones y que en las ciudades donde estén ustedes algún día sin estar muy lejos podamos vernos entonces inclusive usted tiene una red de amigos usted no tiene se quedó sin internet en Ciudad de México pero tiene 300 cerebrotes ahí al lado con el computador y con todo el tema aprendido pues toquele la puerta al vecino y verá oiga cerebrote usted también sí entonces es como como una comunidad de apoyo en general va a ser totalmente gratuita totalmente gratuita y va a tener una ventaja fundamental y es que es de ustedes o sea no es ni siquiera mía porque creo que hay conmigo en ese momento de Colombia unos 5 unos 10 los otros 900 son de Centroamérica por eso se llama Latinoamérica por eso no se llama profesores de Perú Colombia y México no entonces totalmente bienvenidos totalmente agradecidos con la oportunidad y pasamos a resolver todas las preguntas que tenemos acá en el chat y a contestar unas puntuales que tienen ustedes en voz déjenme leer el chat rápidamente y ya Claudia Guarín Luis ¿cómo es la página de tu esposa? mira la página de mi esposa es este canal Jazmín es un espectáculo de mujer que adoro con mis fuerzas y aparte que tiene una ventaja y es que tiene un trabajo manual impresionante o sea mujer que trabaje con las manos tan bonitas como ella muchas de ustedes y ella está ahí abajo les pido el favor que se suscriban a su canal que lo estamos haciendo a pulso y vamos a empezar a dar diseño para profesores ahí el último video fue cómo hacer la carátula de los cuadernos de los alumnos para los alumnos yo sé que les sirve listo gracias por eso profe ¿cuáles son las páginas de sus cursos? ok les vuelvo a compartir la página de mis cursos cerebrote tiene 50% hoy día de San Valentín solamente debe sequearte el cerebrote y ya está espérame un momentito y les paso las dos cuentas aquí hay una aquí está la otra un momentito espérame desactivo este sonido que me tiene seco esta es la otra entonces en estas dos páginas con el cupón Valentín tiene 50% de descuento ¿de descuento en qué? en el curso una asesoría personalizada con Luis Fernando pronto les puedo ofrecer con más profes por lo pronto pues se las puedo dar yo que es mi tiempo me preguntaban que días profe y si yo de pronto me meto a esa asesoría con mi vecina que es que también dicta española en tercero métala y hacemos una charlita chévere nos tomamos un buen café ahí no hay problema bien siguientes preguntas profe bueno ahí me dejaron un poco de correos para agregarlo ya ahorita lo gestionamos con el profe zumbado vamos a abrir por equipos por país por me parece perfecto profesor soy de México doy clases de emprendimiento de gestión wow quiere dinamizar los canales si lo vamos a hacer falta Panamá falta Colombia si falta todo eso lo vamos a empezar a cargar esta semana una pregunta con relación a la grabación no sé si puedo parar de grabar y continuar estamos hablando de Teams porque cuando dejo de grabar y vuelvo a hacerlo genera dos grabaciones independientes siempre pasa eso maestra no hay forma de pausarla para la grabación si la paro ahorita la otra que empiece empieza con otra grabación nueva no sé cómo pausarla creo que no pasa así en otras aplicaciones sí pero bueno Dalila mucho gusto fue un gusto verlo para nosotros es el gusto que esté acá Luis como es la página de tu esposa la acabo de compartir se llama Estrellas y Coraciones me agrega por favor si te vamos a agregar te vamos a agregar te vamos a agregar te vamos a agregar los colombianos y los panameños faltan si los vamos a cargar a todos hola profe no puede compartir el código del equipo para nosotros inscribirnos gracias no cuando yo les comparto el código del equipo y ya lo probé el código del equipo solo funciona para personas que tengan la cuenta institucional igual a la de ustedes entonces si su cuenta es arroba liceopatria.sv todos los que estén dentro de liceopatria pueden accesar a ese canal con código ya lo probamos y no funcionó entonces no les puedo colocar el código no no es tan fácil si conseguimos una forma mejor de agregarlo está muy bien si no por lo pronto si estás viendo esto en youtube déjanos tu correo en nuestro correo cerebrotevirtual arroba gmail ya lo escribo aquí abajo para que lo sepas y si no pues con todos los que se han registrado en nuestros talleres tenemos una base de datos importante profe será mejor el correo institucional o el correo personal ya les expliqué yo preferiría el personal si usted de planta iba a durar mucho tiempo ahí chévere pero qué tal que mañana yo ya no trabaje en mi entidad y después pierda el team después va a perder la comunidad también entonces no quisiera que eso pasara no profe es que me ascendieron y ahora soy ministro de educación maravilloso ahora ya su correo no es arroba liceo sino arroba ministro entonces hay un cambio mientras que si es arroba mi mail va a ser suyo siempre cuéntame Fernando tú perdona perdona mi insistencia oj hágale tranquilo básicamente lo que te decía ahorita el compañero está preguntando que si quiere el personal o si da el institucional entonces qué es lo que debo hacer yo no tengo ningún inconveniente en trabajar con el institucional pero no quisiera que la información que llega me siga llegando ahí al institucional al chat ese del colegio porque a mí me aparecen dos mira me aparece el colegio y debaíte me aparece UPV invitado qué debo hacer para evitar eso al momento de entrar a la llamada que todo quede nada más en UPVS no maestra es que el Teams no es nuestro el Teams es de su colegio le va a llegar todo allá porque es su correo o sea cada vez que yo envíe algo le estoy enviando un correo directo a ese nombre de usuario que usted me dio o sea no hay forma a no ser de que me dé el personal le va a empezar a llegar al personal pero si no abre el Teams con su cuenta personal es como dos números de teléfono usted me va a dar otro si nunca coge el otro teléfono y la otra esté llamando no va a poder entrar debo abrirlo entonces con el personal sería mejor pero debe estar pendiente cada vez que quiera informarse de algo de Profe Latinoamérica abrir el Teams del personal porque tú puedes abrir una cuenta personal totalmente gratuita desde cualquier correo electrónico en Teams pero nosotros para hacer las comunidades si nos toca desde una cuenta institucional vamos a mirar si la universidad no se molesta y con todo el beneplácito aquí de mis jefes podríamos seguir si no nos tocaría buscar si por investigación o comprándola compramos otro espacio buscamos cómo la hacemos más cómoda pero la idea es no perder toda esta información que al final en menos de un año llevamos todo esto de hoy en dos años esto es la locura o sea imagínese no sé si el Profe Omar esté pero que día subimos un video de clases híbridas y fue la locura vamos a seguirlo subiendo ahora usted que la está haciendo pues gravese súbalo en su canal y me avisa oiga mire profe esta clase la hice y como experiencia téngalo en cuenta profe le pasó esto y entonces ya no dependen solo de que sigan un canal que llama Cerebrote sino del resto si tiene canales de internet compártanoslo yo siempre les digo oiga mire no es que si no nos apoyamos entre nosotros nadie más nos apoya o sea si usted lo tiene y necesita seguidores pues aquí se los tengo metámosle si queremos hacer una colaboración bien de hoy en ocho vamos a preparar un taller de formos de una vez se lo estoy diciendo vamos a hacer tareas y exámenes en formos yo sé que es un dolor de cabeza para muchos lo vamos a hacer me voy a apoyar muchísimo con el maestro Guido que es un experto en el tema y lo vamos a hacer compartido para que lo sepa entonces nos toca también hacer eso porque a veces tenemos muchísimo conocimiento tenemos hasta canales y no lo sabemos hombre tiene aquí una hermandad para que lo tenga ahí a la está está genial que trabaje con equipos espéreme un segundo que tengo aquí un feedback ya correo institucional correo institucional todavía no aparezco en la lista quienes no aparezcan en la lista van a aparecer esta semana tranquilo ya cargamos la mitad falta la otra mitad Ana se van a bendiciones que le vayan muy bien maestro zumbado puede compartir su correo sí maestro comparta su correo electrónico por favor acá en el chat para que la gente que lo quiera contactar de una vez bien puña publicitaria el maestro zumbado está regalando clases de zoom de teams de metodología de lo que quieran cójale la caña y reúnase el maestro gracias a Dios se pensionó y me dice profe tengo tiempo y tengo ganas de apoyar entonces si usted necesita que entre semanas le trabajen un ratito ahí lo tiene totalmente a la orden sería más práctico con un forum si lo vamos a hacer un forum si descargas el excel muy bien por favor podría incluir un compañero que dicta clases de gestión de riesgo si lo podemos incluir a donde llegaría el formulario de forums el formulario de forums va a llegarle al mismo correo con el que le están llegando los vínculos de las llamadas si usted está en esta llamada es porque en algún correo vi un vínculo que yo le envié a ese mismo le va a llegar un formulario de forums para que le ayude me gustaría aportar a la creación de una cámara virtual para transmitir por Teams y Zoom perfecto Jason ¿estás? sí, sí señor desde Colombia mi propio papi lindo usted sabe hacer eso yo no sí, sí señor he tratado por muchos lados de transmitir en YouTube al tiempo con esto se hace con un servicio de streaming que se llama OBS pero yo con mucho gusto puedo hacer la capacitación maestro y podríamos nosotros tener estos talleres en vivo en YouTube sí, claro sí señor padre ¿usted nos podría ayudar con eso? ¿cuánto vale eso? pues la verdad no sé mi profe no lo he cotizado pero pues por el momento yo tengo el contenido ya sobre cómo hacerlo la verdad no es muy complejo y se muestra y se muestra la opción que su mercen nos está diciendo de pronto manejar un video con la transmisión de la cámara con el nombre del profesor abajo o sea crear una escena bien chévere para que los profes así mismo tengan como más impacto en su transmisión lo que se hace realmente es coger la información que se captura en un video retransmitirla a través de un OBS para que desde ahí se cree la cámara virtual y sea la que se utiliza dentro de Teams y se puede hacer lo mismo de pronto para los profes que no tengan una cámara muy buena en su teléfono o en su computador también hay una opción muy interesante que es una aplicación que se llama DroidCam X que es con esa también se puede mejorar mucho la calidad se puede llegar hasta transmitir a 720p y es súper económica es súper económica y se puede utilizar como les digo la cámara del celular que tiene una mucha mejor calidad y la cámara o sea en reemplazo de la cámara del computador se puede transmitir por wifi o se puede transmitir por USB es muy interesante en estos apoyos ¿Bogotá? Sí, sí señor Jason regálame tu correo porfa y te voy de una vez ya que lanzó la mano pues cojamos el así con el maestro por ahí para dentro de dos o tres semanitas hay un maestro aquí experto también en todos esos temas que se llama Jorge yo lo voy a poner en contacto sería muy interesante si ustedes pudieran preparar y lanzar el taller ustedes de hacer eso porque yo los puedo apoyar haciéndole la presentación los honores servir de telonero pero sería bueno que ustedes lo hagan por si le interesa se prepara la presentación y nos la comparte a profesores latinoamérica con el maestro Jorge que tiene él dice tener un gusto especial por la seguridad algo así súper chévere entonces para que sigamos todos maestro Jorge claro igual lo propagamos con gusto ah bueno gracias regáleme Jason su correo porfa que no lo tengo aquí a la mano ya lo veo ya lo veo educación bogotá arroba educacion bogotá punto edu punto entonces mire muchas gracias profes para todos todo lo que usted puede aportar súper bien si usted tiene profes que yo soy la mejor persona en hacer clases divertidas oiga no sabe la falta que nos hace entonces prepárese un tallercito un videito y me dice mire profe este es y yo lo voy a subir a mi canal que se llama clases divertidas punto com entonces usted me lo da yo se lo replico le hago la publicidad así como con mi esposa porque muchísima gente hoy está buscando cómo hacer clases divertidas yo lo quiero hacer y lo tengo por hacer pero ya gracias a toda esta comunidad nos está creciendo el enano ¿quién más tiene preguntas? ahora verbales de una vez disparemos espéreme que yo tengo varias manitas levantadas y no quiero irrespetarles el orden Mitzi estás esperando me hace como una hora qué vergüenza Mitzi contigo nada aquí desde Panamá saludos a todos gracias por haberme agregado el grupo nosotros acá en Panamá iniciamos clases el primero de marzo con nuestros estudiantes o sea que todavía no hemos iniciado estamos en lo que es el proceso de armar material Teams verdaderamente acá en Panamá por lo menos en el caso de mi escuela lo utilizamos para las clases sincrónicas con los estudiantes este primer trimestre el ministerio nos ha dicho que vamos a trabajar con clases sincrónicas por la situación del COVID todavía acá donde de nosotros así que mi pregunta era la siguiente tengo grupos nuevos que es lo recomendable trabajar con los mismos equipos que ya tenía desde el año pasado y borrar los estudiantes o armar equipos nuevos esa sería mi interrogante y lo otro que estuve viendo que no sé por qué ahora la parte de compartir código para que mis mismos estudiantes se agreguen y no sea tan complicado como me sucedió el año pasado ponerme a rastrear muchachos correo por correo pero ahora veo que el código como que no se me activa no sé no sé qué está pasando con él bueno primera pregunta profe cuántos estudiantes tiene usted por salón más o menos por ficha por salón como 36 yo el año pasado lo trabajé yo tengo cinco grupos yo trabajé en un equipo un grupo y en otros dos equipos más dos grupos ya que hacía porque nada más tenemos tres horas en un solo día de la semana me tocaba los viernes así que trabajaba una hora con cada equipo y lo que yo por lo menos experimenté que a mí se me hizo más fácil pues trabajarlos así y tener dos equipos juntos dos grupos en un solo equipo porque la llamada entonces le caía a todo el mundo y no me complicaba no sabía cómo unir los dos grupos para que le cayera la misma llamada en ese momento no, no, no toca hacerlo por all loop y es súper trabajoso así lo trabajé el año pasado lo mejor que yo le puedo decir ahorita no hay forma de borrar el equipo del año pasado hay una forma que es duplicar el equipo y se trae a los estudiantes que le puede funcionar ya se la muestro a continuación pero siempre de los siempre es cuando vamos a empezar proceso es mejor un equipo nuevo ¿por qué? por lo que estábamos hablando ahorita de llamadas con un solo estudiante que entre nuevo y que yo no lo haya cargado un equipo viejo ese estudiante no me puede presentar tareas entonces es un problema grandísimo para esa sola personita y nosotros decimos no, pero es que de 40 tengo 39 sí, pero de 40 debo tener 40 hay una forma de migrar esos equipos y debes probarla y me habito es que ahí en ese sentido tengo estudiantes totalmente diferentes así que entonces esos equipos ya sé que lo que voy a hacer es eliminarlos y crearme mis equipos nuevos para los estudiantes nuevos entonces ni modo saca el tiempo mañana pasado mañana nosotros los profes no tenemos domingos no sé si nos pasa solo a mí pero queremos mucho a nuestros bebés entonces es mejor hacerlo directo y la segunda pregunta los equipos tienen unos códigos y los códigos no están funcionando no entiendo muy bien cuál es la dinámica de los códigos porque a mí me funcionan para mi institución pero no me están funcionando con un solo correo que esté por fuera ya no me funcionan entonces pero no me aparecen ahora no sé están como si estuvieran desactivados no sé si es que los que manejan el mismo team porque el nuestro es de todo el país no sé si ellos son los que están controlando la parte esa y la tienen oculta por el momento revísalo y miramos yo los tengo activos pero no están funcionando del todo bien entonces sí a veces rastrear a los chicos es difícil y es mejor darles el código pero por experiencia de haber armado tantos equipos yo me doy la tarea de nombrecito por nombrecito uno por uno inclusive fíjese el de profe latinoamérica somos mil nos vamos a demorar dos semanas no importa pero garantizo que le llegue a usted un correo que dice oiga lo estamos esperando si de pronto yo le doy el código se lo envío a un correo o se después se lo olvidó o algo no pasa ¿sí? Luis Fernando es Alicia desde Panamá yo estuve viendo también eso de los códigos y te da la opción no está el código del equipo anterior sino que te da la opción de generar un nuevo código pero tú para qué vas a generar un nuevo código si tú necesitas es el código del equipo yo estoy en el área administrativa como subdirectora y necesitamos los códigos de los equipos ¿por qué? porque cuando vamos a darle el acompañamiento a los docentes o observar alguna clase nosotros no entraríamos el docente no tiene que incluirnos por correo sino simplemente entramos por el código pero ahora no te está dando esa opción no sé qué te pasa entonces si es administrativo entonces si es administrativo pregúntele al de sistemas de su institución o del ministerio no sé de quién sea la cuenta planta central planta central y me avisan por un correíto yo hago la petición aquí a mi ingeniero y él y él si él sabe me ayuda es un tipazo y si no es porque algo le movieron por allá pero desde la generación más arriba o sea desde los administrativos y nosotros pero repórtenlo de una vez porque le van a pedir el código y usted no se lo da no porque no quiera sino porque no está saliendo bien chévere Panamá me encanta Panamá gracias Mitzi señorita Alma cuéntamelo todo voy a pasar así las manos para les agradezco que me hayan plado la palabra primero que nada quiero agradecerte tu loable labor que haces apoyándonos compartiendo toda tu información que no ha de haber sido sencillo pero entonces denota que si eres un maestro de vocación muchísimas gracias tengo dos preguntas la primera es comparto salas con mis alumnos porque están trabajando un proyecto en esas salas pero lo tengo lo tengo que generar nuevamente las salas con los mismos integrantes en cada sesión aunque sean los mismos del equipo ¿hay alguna manera de que puede evitar eso? sí le contesto de una vez sí sí hay alguna manera salas es una de las cosas más chéveres que estamos haciendo hoy en Team nosotros aquí en Team desde hace un mesecito largo podemos hacer lo siguiente corti match me acaban de compartir este canal de uno de los maestros que está aquí con nosotros ya ahorita se lo recomiendo perfecto ya me suscribí maestro ahí va a llegar que el cerebro gracias gracias maestro ahorita lo compartimos mira está aquí arriba se llama sala por sesiones de subgrupos y yo ahorita pudiera separarlos a todos y crearlos en grupos y mandarlos a trabajar por grupos hay dos formas manual y automático esta solo funciona por llamada cada que usted hace una llamada debe crearlas pero al igual que las llamadas que pueden ser repetitivas yo puedo utilizar una opción que es mucho más interesante que tiene Teams y se llama los canales tú si ya tienes los grupos de trabajo de las personitas les vas a crear un canal a ellos dentro del salón de clase dentro de profesores latinoamérica yo voy a tener a los profesores agregar canal que están en panamá listo y le digo agregar posteriormente me dice cuáles son los profesores que son de panamá entonces aquí no los tengo por eso no los agrego pero a este canal si lo grabé abierto me sale para todos ustedes allá en profes latinoamérica le va a salir y si lo sale y si le sale cerrado abierto puede ser para que se puedan meter y salir cuando quieran y si lo abres privado agregar canal Perú privacidad cerrado le debo decir cuáles son los estudiantes uno a uno que van a ser parte de ese canal y aquí están entonces debo tener los miembros del canal de Perú para cargarlos allí ¿qué pasa con los canales? cuando yo tengo un canal con candadito ellos pueden hacer las reuniones desde acá yo inclusive se las puedo dejar programadas desde ahí para que ellos digan oiga ahora ya terminamos váyase y reúnase allá solo los de Perú si está el candadito si es Panamá y no está el candadito se van a reunir todos los que quieran los de Panamá más los que quieran entrar ¿cuál es la opción en este momento? cree canales dentro del equipo canales para ese proyecto entonces proyecto desarrollo del gusano a mariposa metamorfosis listo entonces ese proyecto va a tener a cinco estudiantes y esos cinco estudiantes van a empezar a guardar acá toda la información de la metamorfosis con imágenes con textos con todo pueden compartir archivos pueden hacer notas de clase inclusive y en el mejor de los casos pueden colocar aquí páginas web y videos y se pueden reunir las veces que quieran y todo esto les va a quedar solo a ellos muchísimas gracias en realidad si tengo canales soy maestra de biología pero los canales los tengo utilizando para sus trabajos de laboratorio que también los hacen en equipo hasta cuántos canales me acepta no sé alguien alguna vez me lo dijo yo he hecho 20 canales y ha funcionado perfecto perfecto cuando sea un trabajo cuando sea un trabajo de hoy en equipo puedo generar la sala sin problema se acabó ahí pero si es un trabajo por diferentes sesiones entonces lo hago por canal y luego ya por ejemplo ahorita yo termino acá con ustedes panamá listo ya terminé panamá muy bonito vengo a los tres puntitos y miro si lo quiero editar para colocarle otro nombre y seguir con el mismo grupo de trabajo o si lo quiero eliminar no voy a eliminar panamá ni más faltaba donde tenemos a todos ahí tú lo modelas lo migras y lo vas avanzando y ya está perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias la segunda pregunta es yo soy asesora académica además de docente parte de mi función es generar citas con los papás y bueno en esta ocasión incluso con la directora y con el alumno en ocasiones puede ser que el papá se encuentre en otro lado diferente al alumno entonces sé que existe la manera como así lo hiciste tú de hacer un link y enviárselo al papá a su celular y entonces el papá se mete por el celular pero la verdad es que no sé cómo se hace yo lo que hice es generar un equipo con mi directora y ahí pero tengo que hacer la llamada me sale el link se lo comparto a la mamá por whatsapp pero cómo hacerlo previamente sin tener que hacer primero la llamada con mi directora copiar el link y luego enviarlo gracias no 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 ponle cuidado esa es una súper pregunta a nosotros nos enseñan a hacer llamadas pero no nos enseñan a lo que tú dices yo tengo una reunión el sábado que es hoy yo los tenía que invitar desde antier y ayer a algunos les llegaría la invitación antier a otros les llegó ayer a otros anoche de pronto algunos esta mañana no he visto el correo todavía yo necesito compartir un vínculo de una llamada que todavía no existe hasta ahora va a existir la recomendación para ese trabajo puntual que usted va a hacer maestra no es que la haga por equipos porque si la hace por equipos y el profesor entra puede tener un poquito el chat si el perdón si el estudiante entra y está grabado en el equipo puede tener el chat pero el papá ya no entonces para activarle el chat para activarle compartir pantalla cámara sonido y todo lo mejor es que la crees desde el calendario pasos para sacar un vínculo desde el calendario póngale muchísimo cuidado porque esto no le va a volver a pasar nunca y me saluda su jefe de paso calendario clic yo tengo la cita con los papás de hoy en 8 si es más voy a crear de una vez el taller de hoy en 8 si Dios nos presta la salud de hoy en 8 es 20 si 13 de 20 listo 9 de la mañana hora de Colombia clic doy clic sobre el hueco en donde se genera la matriz de hora y día entonces sábado 20 5 6 7 8 de la mañana 9 de la mañana aquí clic cuando le doy clic él me dice ¿qué va a hacer? ah entonces taller de formas cerebro listo aquí puedo llamar a algún asistente cierto entonces puedo invitar cierto al maestro Guido que es GG algo GG Molina creo que es arroba GG Guido Molina arroba gmail.com o GG Guido Molina arroba outlook.com aquí está gracias maestro entonces yo le invito a él por ejemplo que sea el estudiante y le digo de qué horas a qué horas Teams trabaja intervalos de 30 minutos pero no es camisa de fuerza yo le puedo decir que una llamada dura 10 minutos me dice oiga tenga cuidado porque por lo general en 10 minutos usted ni siquiera ha saludado métale al menos 15 no yo solo le voy a decir al papá su hijo está muy hermoso está muy bonito lo felicito usted es un gran papá Dios lo bendiga chao listo si se demora esta que es la de nosotros yo siempre le pongo una hora y media pero bueno se está demorando cuatro horas hoy la vamos a demorar tres horas es hasta las 12 y le digo enviar clic en enviar al maestro Guido a su correo le va a llegar la invitación cierto al maestro Guido en su correo le va a llegar ahorita la invitación pero a nadie más porque yo no le he mandado el vínculo a ninguno de ustedes entonces la llamada ya se creó paso uno crear la llamada si tiene el correo del papito agréguelo de una vez ahí como yo acabo de agregar al profe y a él le llega una invitación pero para aserciorarse de que no va a tener ningún problema y se la va a enviar al telegram directo viene otra vez al calendario busca la llamada que acabo de crear que es de la semana entrante le da clic sobre ella y le dice editar cuando usted edita una llamada después de haberla creado no antes después ya le sale esto esto no salía antes y esto que es el vínculo de su reunión usted pica aquí donde dice haga clic para reunirse da clic y se le activa de inmediato aquí un vinculito paso número 3 entonces editar la llamada da clic en la raya azul y clic en el vinculito listo espere que ahora mi puntero está más grande bueno si no le sale ahí entonces le da clic derecho acá porque mi puntero está muy grande clic derecho copiar vínculo listo y aquí si yo tuviera en este momento un correo electrónico un excel un word o un whatsapp le envío este vínculo al papá al celular este vínculo que acabo de copiar acá que siempre es que tengo el puntero muy grande que siempre empieza por teams metap siempre empieza así es el vínculo de esa llamada es el que yo le envío a ustedes a su correo electrónico listo yo se lo puedo enviar por correo yo se lo puedo enviar por whatsapp yo se lo puedo enviar por donde quiera pero así largo muchísimas gracias yo copio y pego todo esto y lo envío si yo copio y pego todo esto si es una aplicación interactiva como whatsapp me puede dejar inclusive dar clic acá pero si no probablemente no porque si no es interactiva y es un blog de texto por ejemplo lo que va a pegar va a ser esto acá clic aquí para unirse pero no va a dar nada esta si es la reunión de la llamada listo maestra carrasco carrasco que belleza carrasco verlo por acá cuéntamelo todo tocayo tocayo estamos pero que si congelados ahorita aquí en rinosa en la frontera con eeuu no se si haya ahorita profesores conectados por eso estamos con la cámara apagada porque estamos bajo veinte mil colchas porque hace mucho frío estamos con una sensación térmica de menos dos grados entonces te imaginarás cómo estamos les mando ahora sí que un afectuoso saludo caluroso pues no se puede ¿verdad? caluroso nosotros le mandamos el caluroso cuénteme todo tocayo dos cuestiones primero tocayo este si estuve muy al pendiente de lo de lo el apoyo al profe guío este si me di cuenta que no no pudo generar más administradores dentro de pero hemos estado como quiera platicando charlando y bueno estamos en ahora bien tengo dos dos preguntitas así rápidas este una que ahorita me acaba de surgir que es bien interesante veo en el chat de la reunión que hay mucha participación de parte de los compañeros pro maestros muy interesante la verdad ¿habrá algún tip de cómo copiar rapidito el chat sin tener que ir a seleccionar todo y copiarlo? porque hay muchos apuntes muy interesantes la verdad o tendremos que hacer todo el seleccionado y copiarlo si alguien conoce algo digo no sé no sé si alguien lo conozca yo todavía no yo lo que hago para guardar eso que es lo que he hecho para sacar la base de datos es ir a almorzar en la tarde venir revisar el chat copiarlo todo pegarlo en Word y empezar a eliminar el resto de cosas para quedarme solo con los correos pero bueno cuando uno después lee otra vez vuelve y aprende dicen que leer dos veces es aprender más no me lo sé están muy interesantes entonces bueno pues ok entonces vamos a seguir con la misma práctica bueno la segunda pregunta escuchando que estaba una maestra que es asesora técnica pedagógica así le llaman acá en Reynosa hay un compañero que está muy interesado en estar también participando le he comentado de cerebro de la comunidad él lo acaban de nombrar asesor técnico pedagógico la tarea que él trae es supervisar el trabajo de los maestros acompañar a los maestros en el trabajo sacando todas las evidencias de desarrollo de clases prácticamente esa va a ser la chava no sé si alguien tuviera ya la experiencia de cómo lo si hay algún maestro que ya esté haciendo esa función y ya tenga algunos tips que puedan ayudarse para que pues le están pidiendo que evidencias de tareas que evidencias de esto profesor Guido ya sabía yo tenía que verse lo preguntado bien no sé si alguien nos pudiera apoyar con esa situación si creo que el maestro zumbado le iba a contestar yo si tuviera que hacerlo no sé ojalá no me estén mirando mis jefes pero yo no cambiaría clase por ir a cuidar profesores yo los ayudaría o sea terminaría ayudándoles a hacer la clase pero yo lo haría tomando captura de pantallas y captura de las pantallas de archivos captura de la pantalla de publicaciones de equipos y en el mejor de los casos una que otra captura del calendario de que me inviten entonces le diría por favor todos agrégueme a sus equipos y ahí me van a empezar a llegar a mí las invitaciones de los correos lo que pasa en el chat lo que pasa en archivos y ahí yo saco las pantallas no sé quién más nos puede dar otro tip porque no es mi no es mi cargo gracias a Dios gracias yo yo le proponía de primera pauta sabes de que pues si se están grabando las sesiones pues qué mejor evidencia ahí está la sesión pero es súper complicado porque por ejemplo estas de YouTube que yo las suba a YouTube como es demoradito primero es complejo porque si yo las comparto desde desde mi Teams no la van a poder ver porque no están todos en mi comunidad deberían estar en el canal todos y aparte tener el mismo dominio de pronto a él le sirva pero no el trabajo de ponerse a revisar usted clases es que solo un profesor trabaja por ahí 40 horas ahora imagínese por 10 profesores son 400 horas no no hay serie de Netflix que le aguante a eso así es entonces le tocaría por si de pronto revisar hizo una llamada que duró tanto pero solo mirar la grabación en duración y creer que hizo algo porque qué más no maestro ahí sí le toca y mucha confianza yo soy del principio de la confianza o sea si yo lo contrato a usted es porque sé que usted es bueno si no pues más bien lo contrato sí gracias Tocayo Luis perdón Luis antes de que pasemos a otra cosa el profesor Carrasco me había hecho bueno había lanzado una pregunta también ahí en mensajes y a mí también se me presenta el problema profesor Carrasco por favor explíquele al compañero el problemita que usted tiene con las sí 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 con gusto con gusto claro que sí gracias profesor mire estábamos comentando con respecto a lo que era cuando estábamos en una reunión ya ves que previo a la reunión tú puedes configurar tu cámara y configurar el audio pero en la cámara no ya este configurar los fotos de pantalla recordarán por ahí entonces este hemos estado investigando indagando en ello y bueno se había comentado el profesor Jorge nos había dado una opción verdad pero era con una alternativa de agregar otro programa la cuestión aquí es de que hemos estado viendo y nos dimos cuenta que por ejemplo en una de las computadoras que traen una versión del Windows del 8 8.1 es donde se están generando esa situación o sea no permite no permite no nos da la opción de configuración del fondo de pantalla sí en con Windows 10 este no hubo ningún problema y la situación nada más fue de ir a la privacidad y configurar lo que era con que era compatible la cámara y activar con Teams y ya entró perfectamente bien pero sí con el 8.0 y el 8.1 ahí sí se está teniendo esa situación no sé si alguien más está experimentando algo al respecto maestro hablábamos que días de eso yo yo revisé esta semana parece hasta donde vi era tema del procesamiento después me di cuenta que era de Windows pero no he encontrado aparte de la opción que nos dio el maestro Jorge no he encontrado la opción maestro porque sería de pronto si es el Windows decirle a todo el mundo formate equipos no me imagino esa locura porque para empezar todo ya tenemos pues entre nuestro desorden nuestro orden ya usted tiene organizaditas las carpetas las presentaciones y todo ¿cuánto se demora uno haciendo una presentación? 2, 3, 4 horas para que se le pierda una Dios mío santísimo entonces no maestro por lo pronto si quiere yo sigo con esa tarea esta semana llamé al ingeniero me dijo no 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 y como al final muchos no muestran ni la cámara pues no entonces dejémoslo ahí pero yo sigo con esa tarea maestro para ver si esta semana yo no sé si alguien tenga un contacto en Microsoft yo no lo tengo y tengo mil preguntas para un ingeniero de ellos entonces si alguien tiene de pronto en su institución algún contacto en Microsoft dígale que si nos puede regalar 5 minutitos en uno de nuestros talleres y que venga y nos contesten oficialmente desde Microsoft porque pues Cerebrote es solamente un trabajador más que ha llegado ahí a conocerlos no sé tocaría preguntarles a ellos yo en mi trabajo pedí que me dieran la cita con ellos pero me dijeron que sí que de pronto este diciembre no chumelaban vamos a ver si sale entonces les aviso ¿listo? ok correcto gracias tocayo señorita Daisy de Jesús Espada qué bendición saludarla de nuevo y verla por aquí tan activa ¿cómo me le va? sí buenos días bueno para mí son buenas tardes para ustedes todavía son buenos días no tardes dos seis dos en este momento a mí un placer de escucharlos y verlos nuevamente muchas bendiciones y que disfruten mañana el día del amor y de la amistad qué bueno que hemos aprendido a tener esta oportunidad porque así vamos ampliando nuestras amistades a las cuales queremos desde la distancia mi pregunta o mi comentario es yo tengo un correo institucional si yo voy al calendario y programo una reunión y quiero traer una persona externa no no lo autorizan no sé si ya trataron de colocarme en el Teams de profesores latinoamericanos porque entiendo que hay filtro estuve escuchando cuando usted dijo que tal vez podamos hacer uno completo no sé más adelante me podré indicar si me aceptaron para yo porque yo no lo veo en mis equipos y quisiera que le dieras pensamiento o todos los compañeros para ver entonces si podemos tener el Teams la aplicación pero más personalizada más del grupo no sé porque entiendo que tal vez no vas a poder invitarme a pertenecer al Teams y tengo mucho interés en pertenecer al mismo dado que estoy recibiendo mucho mensaje mucha información que me ha ayudado grandemente ese es mi comentario así que no sé si me pueda ampliar eso maestra 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 nosotros inicialmente bueno la idea es seguir con una comunidad en YouTube vamos tenemos un grupo de Facebook que estamos como tratando de empezar a usar cualquiera de las aplicaciones que nosotros empecemos a usar ahorita va a tener unos limitantes importantes porque pues todas tienen sus dependencias vamos a tratar en lo posible no sé si sea por nuestra página no lo sé porque es que manejar ya mil personas inclusive desde una llamada de la adelante es difícil que fue lo que nos pasó hace 15 días déjenos pensar esta semana maestra con todo lo que usted me acaba de decir yo reviso de nuevo la pregunta bien y digo oiga cómo podemos estar mucho más activos mucho más atentos que la información nos llegue a todos que nos llegue bien y que podamos todos compartir yo voy a empezar a invitar a que ustedes me ayuden a preparar talleres también porque hay muchísimos temas de los que yo no soy idóneo y ustedes sí y vamos a ir mirando maestra regáleme no sé una semana más yo me reúno acá con los profes que estamos haciendo y miramos la posibilidad de que todo eso se pueda llevar a un feliz término sin embargo lo que logramos hasta ahorita fue que todo lo que estamos haciendo lo subimos de una vez sea el sábado en la noche o el domingo y les mandamos a todos el correo de que si se perdió algo aquí está nuestro taller pero pronto sabré si pudieron inscribir en el Teams le tiene que llegar un correo le tiene que llegar un correo esta semana o sea hasta el martes o miércoles no sé maestro Guido yo creo que en tres días sacamos eso a más tardar el jueves le debe estar llegando un correo si no le ha llegado entonces igual como los dos tenemos una reunión pendiente pues ahí lo miramos y si no yo la agrego inmediato pero estamos buscando o sea lo vamos a seguir agregando a todos pero créame que al paso que vamos puede que esa no sea la definición la definitiva pero les vamos a ir avisando o sea esté pendiente el correo y ahí le llega la invitación si toca yo si me permites si me permites para apoyar un poquito más al profesor Gio este igual a él le has ya compartido la información él nos podría mandar al correo este personal de cada uno de nosotros de los que vamos a apoyar en el manejo del equipo de Teams un grupo de compañeros que se van a registrar con la base de datos en blanco para capturarla rápido en enviarse además pegue a su base de datos esa nueva captura y hacemos más rápido el proceso porque de uno en uno si es muy tardado y si lo hacemos entre varios yo creo que más rápido podría salir como ven como sería por ejemplo tú le mandaste ya la lista al profesor Gio de todos los participantes ¿verdad? él está generando ya la base de datos donde los está registrando él nos podría subdividir cierta cantidad de participantes con nosotros registrarlos y la base de datos que él está utilizando que nos la mande en blanco en blanco es decir sin ninguno registrado para que quienes estemos apoyándoles capturemos y le regresemos vía correo al profesor Gio para que él ya nada más pegue en su base de datos esa captura ya la entendí bien ya la entendí perfectamente sí señor pero es mucho más fácil vamos a crear una encuesta y se lo vamos a enviar tipo pregunta el que quiera lo abre lo responde y clic en enviar y cuando envíe de una vez le llega aquí a la comunidad para que solo sea copiar y pegar uno por uno y aparte pues pegarlos allá pero sí esa idea está espectacular pero vamos a ver que creo que por el form se nos pasan muchas cosas más que nada yo decía por las consultas que él estaba queriendo generar con la base de datos ¿verdad? pero igual lo convierte ahí a a CSD y de ahí ya lo puede convertir para para access también perfecto perfecto maestro muchas gracias listo gracias señor maestro carrasco y señorita maestra de ICI don Iván qué bendición saludarlo cómo está Iván Laisa ¿qué tal? maravilloso buenos días desde acá de Perú saludándolos para todos más bien gracias Luis por la iniciativa y por tenernos tanta paciencia también y sobre todo tanta ingeniosidad que tienes para poder podernos explicar de una manera tan sencilla y para mí espectacular el tema del team porque es una buena herramienta para la enseñanza mi pregunta iba porque yo tengo una cuenta que es de una organización que me ha asignado una cuenta y en esta cuenta cuando yo quiero crear equipos o grupos yo he visto que a ti te salen algunas plantillas ya predeterminadas ¿no? como el tema de las plantillas estas de de las aulas donde ya cuentan con las tareas con una pestañita de tareas otra pestañita que son las notas pero a mí no me aparecen esas me aparecen sobre proyectos sobre temas comerciales o sea asociado parece a una cuenta empresa no sé si eso es por el tipo de cuenta o hay que solicitar que nos carguen ese tipo de plantillas también de la parte de formación maestro en este momento teams está más popularizado para clase y para formación que para empresa pero teams es de empresa teams es una cuenta totalmente para hacer trabajo colaborativo en las empresas su nacimiento se llama equipos y precisamente es por eso tal vez la persona que fue a la negociación con teams con microsoft tuvo que elegir una licencia y de pronto no eligió educativa sino eligió de pronto empresarial es decir que ya ahí se nos sale de las manos porque si no te sale clases libros de investigación las que tú has visto que yo pongo es porque no es una cuenta educativa tiene todos los privilegios pero va a ser una cuenta colaborativa que es empresarial entonces maestro le cuento de inmediato que ahí si le toca que reporte eso de una vez allá y les diga oiga chévere usted igual puede trabajar en esa cuenta empresarial pero no va a tener tareas le toca hacer las tareas por planner y lo deja hacer de a once no aguanta no sirve correcto correcto gracias más bien una consulta adicional también en las pestañitas que se van agregando habrá alguna pestaña que de todas las que aparecen porque aparecen un montón de de vistas que puedes trabajar alguna que usted conozca en la cual podamos hacer el trabajo de tareas o el trabajo de carga de notas se llama planner se la voy a escribir acá ah con planner trabajar con planner con el mismo planner de microsoft sí ah ya ahí que se agrega actividades sí también también lo utilizamos es muy interesante la parte es la que yo conozco porque es del mismo microsoft y es con con eso nosotros hicimos un video de eso hace un tiempo y en ese video que hicimos que se lo copio acá le decimos precisamente para todos los que no tienen la opción de tareas eh que pasa ¿listo? perfecto muy bien gracias Luis gracias por tu tiempo muchas gracias a ti un abrazo bien entonces espéreme un momentito porque nos quedan todavía tres personitas si no estoy mal maestro Sarmiento qué bendición saludarlo de nuevo Juanfra cuéntemelo todo espero que estos comentarios este puedan eh apoyar a todos los demás eh mis respetos para todos este maestro Luis Fernando eh un comentario en en relación a lo que la persona que trabaja como supervisor en lo personal tenemos el mismo problema nos están supervisando yo lo que he hecho es que yo tengo mi mi carpeta de maestro que tengo donde tengo mis planeaciones y ahí son mis evidencias entonces como tarea yo le marco al alumno que me suba su evidencia donde tiene el desarrollo de la clase es decir las capturas de pantalla las tengo clasificadas por día y por la materia que doy entonces cada alumno tiene su archivito donde tiene y si el mi coordinador me pide necesito que me compruebe esta clase bueno pues yo le extraigo la carpeta y se la envío creo que es una manera que se podrían apoyar es una contribución lo la pregunta a la que voy es que acabo de detectar que este estoy conectado con mi correo institucional a través de Teams o sea yo puedo conectarme con el correo que les proporcioné que es el correo personal también es pregunta si ok muchas gracias si señor le toca es que cuando ingrese ya no es con la misma contraseña del otro sino es entrar con otro usuario es como si cambiara teléfono perfecto y lo otro es yo soy muy nuevo en Teams tengo apenas ocho días trabajando y gracias a usted he podido resolver muchos problemas y a todos los maestros también por supuesto los alumnos tienen acceso en mi equipo a las carpetas que yo tengo en archivos y todo esto lo pregunto por los exámenes si están en si están en los archivos y en los archivos usted tiene ojo con esto si están en los archivos y en los archivos usted los tiene por fuera de la carpeta material de clase y ellos están en el mismo equipo todos van a tener acceso ahí o sea que lo tengo que tener dentro de la carpeta dentro de material de clase dentro de material de clase ellos lo van a ver pero no lo van a poder editar si usted lo que quiere es exámenes por ejemplo que no ha hecho todavía pero ya los tiene preparados no los comparta en ningún equipo todavía téngalos en su drive usted por ahí guardadito en su carpeta pero no los comparta todo el material que esté en Teams sea editable o no lo puede ver todo el mundo entonces ojo con eso ok entonces por ejemplo que yo tengo que preparar un examen como lo ya para elaborarlo en el formato cuestionario este como lo donde lo guardo o como lo o lo programo si quiere compartírselo para que ellos lo hagan o para guardarlo para que usted lo tenga antes no o sea yo mañana tengo que aplicar examen ya tengo elaborado ya tengo elaborado el cuestionario entonces nada más es programarlo verdad enviárselos si es correcto si si no lo cargue desde hoy porque si es un juicio de presa y usted lo carga desde hoy y es mañana él lo va a ver hoy aunque yo lo programe para que se abra mañana si es en tarea programado se abre mañana porque lo carga como tarea programada que es lo que vemos en ocho días pero si no si es enviar un correo electrónico por ejemplo programado desde su correo no le va a llegar pero si usted lo carga y le dice que el vínculo se lo ve mañana si ya lo cargó no falta el que sea curioso y diga ay mira el profe cargó algo y lo vea y mi última pregunta y disculpen maestros este yo por la premura del porque estamos en cursos intensivos el coordinador nos dio la instrucción de cerrar las clases es decir las tareas se entregan en tiempo y forma pero usted sabe cómo son los alumnos tengo alumnos que en último momento quieren enviar archivos y me dice maestro por favor vuélvame a abrir la plataforma yo sé que no es válido no es justo para los demás pero es posible hacer eso volverles a abrir la plataforma en Teams o sea que para que ellos puedan reenviar su tarea no perjudico a los demás si pues no los perjudica en el sentido de que no hay igualdad de condiciones no no es la misma condición alguien que tenga tres semanas más para hacer una tarea que alguien que una pero en cuanto a archivos en cuanto a logística no la puede hacer lo que podría hacer y en esos casos a mí me pasa por ejemplo por ejemplo un ejemplo de esta semana yo tuve parcial el martes parcial es un examen dos estudiantes no pudieron venir y tenían que hacer un trabajo pero no pudieron venir por temas de salud que no estaban del todo justificados pero yo les di la oportunidad de presentarlo el miércoles a ellos se lo recibí en un canal aparte les hice un canalcito aparte para ellos nada más y les pedí inclusive por correo electrónico hágamelo llegar porque es que si se lo abro a todos de pronto me edita el tema o sea si se lo abro a todos sería genial pero al abrírselo a todos si alguien de pronto yo ya le califique y le devolví puede que él me cargue otra vez un archivo que es más nuevo y después me diga profesor usted me califica eso es lo que tenía yo miedo profesor eso es lo que me daba temor genérelo aparte con un canal privado o por correo electrónico directo entre usted y yo y listo ya las notas se las carga ya muy bien Luis Fernando puedo ayudarle puedo hacerle un comentario al profe para sí 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 hágale un comentario mientras que están timbrando uy Jessica qué delicia verte Jessy quedas ahí un momentico hola hola bueno ahí con respecto a la actividad para recibir la trazada tú puedes duplicar esa actividad y sólo asignársela a los alumnos que van a entregar atrasado en lugar de que hagas un canal sino la misma actividad la misma tarea la duplicas y sólo se la asignas a los alumnos que que tienes o puedes cambiar la fecha de cierre y pues obviamente ahí va a aparecer recibido con retraso para que ningún alumno más te entregue tú le vas a hacer ahí la aclaración que se modifica la fecha de entrega y entonces cambiaría la calificación porque cada vez si un alumno que ya te entregó te quiere volver a entregar a él se le cambia la fecha de entrega y ya aparece con retraso tú ahí le puedes hacer esta aclaración que si vuelve a reenviar le va a cambiar la fecha de entrega y pues va a tener alguna disminución de puntaje por haber hecho eso entonces es cuestión de que tú te organizes y veas cómo vas a manejar fechas puedes modificar la fecha de ya una tarea asignada o este duplicar la actividad y sólo asignarla a los alumnos que van a entregar atrasado para que en lugar de que sea un canal sea ya una otra tarea al respecto y con tu pregunta de los exámenes tú los puedes crear desde tu OneDrive creas el forms ahí los vas dejando y cuando tú los vas a aplicar a tus alumnos nada más creas la actividad y te aparece ahí toda la lista de hecho Luis Fernando ya lo tiene en un video cómo tú puedes jalar los formularios a tus equipos y asignarlos y el mismo formulario lo puedes cargar en diferentes equipos entonces los exámenes son así de hecho el maestro también estuvo haciendo aportaciones en las clases anteriores entonces sería cuestión además de que tú busques los videos de cerebrote para que veas cómo se hace y no haya algún problema o igual pregunta y pues ya te vamos orientando ahí en el equipo de profes de latinoamerica muchísimas gracias maestra le agradezco bendiciones para todos muchísimas gracias nada más una pregunta ¿de dónde eres? de México mucho gusto maestra Mejía ¿verdad? ok yo también ah mira que gusto yo soy del sureste de Campeche cerca de Yucatán ah ok yo estoy aquí en la ciudad de México pero pues bueno cualquier cosa aquí andamos si es que el acento si cambia mucho pero es que no deje de ser mexicano pero pero bueno nada más para no errar sí bueno entonces cualquier cosa pues ahí nos vemos en el equipo de México ya te podemos asesorar porque pues eres muy muy nuevo sí muchas gracias pues yo ya llevo desde desde que inició la pandemia trabajando con ti a nosotros apenas nos aventaron ocho días atrás pero bueno cayó en buenas manos gracias a Dios va a estar mejor porque Classroom a mí la verdad no me gusta y Teams ofrece muchas más opciones bueno obviamente ahí le falta una que otra cosilla pero vas a ver que vas a estar increíble trabajando con Teams pero bueno un abrazo a todos muchas gracias gracias señorita la necesito después le escribo maestro Juan ¿listo? muchas gracias maestro Juan Francisco dígame maestros recordarle también que existe la opción del blog de notas en donde usted tiene acceso profesor alumno en forma particular y se convierte en un elemento muy muy privado entre usted y él para resolver esas situaciones que los demás alumnos no tienen por qué enterarse muchísimas gracias perdón sí maestro Zumbado una disculpa pública no le he podido contactar porque mi tiempo creo que estoy trabajando 24 horas por 24 horas y la sigo multiplicando por 24 horas no he podido maestro ni siquiera entrar a sus videos y la verdad es que necesito sacar el trabajo porque estamos en cursos intensivos y ya estamos empezando y ya lo terminamos y trabajamos con alumnos de 30 grupos de 30 personas entonces es increíble lo que nos está pasando no se preocupen nuestro ofrecimiento para ayudarle con muchísimo gusto muy amables a todos muy amables bien lo de blog de notas para todos es un tema aparte lo hacemos después en otro taller pero sí recordarles que ahí se genera una carpeta unipersonal o multipersonal o grupal como usted la quiera señorita maestra el namejías qué bendición saludarte aquí hoy 12.22 en Colombia con 30 grados centígrados haciéndole un poquito de calor al tocayo que está ya sufriendo de frío cuéntamelo todo señorita Elna no aquí pura vida desde Costa Rica un saludo cuando empezamos la reunión ustedes son forms y el form apareció en en la pantalla sí cómo se hace espéreme tantico espéreme porque voy a preguntarles por un form si quieren hacer forms espéreme tantico hacer un sondeo crear nuevos sondeos quieren quieren espéreme quieren quieren hacer sondeos en clase si no me voy a almorzar guardar guardar se está creando y le va a llegar algo a usted ahora eso es a lo que se refiere señorita Elna no nos apareció en pantalla antes cuando usted lo dijo si era fácil o difícil usar compartir pantalla nos apareció en la pantalla entonces es mucho más fácil contestarlo ahí nos apareció directamente en la pantalla y ahorita dónde le apareció está apareciendo en la pantalla a mí también me aparece en la pantalla esto ya envié ya envié mi voto ya le muestro maestra Elna cómo se hace con dos sí que tengamos vamos a hacerlo pero a ver esta es una opción nueva la vimos 90% bien miren entre las opciones nuevas que está lanzando hasta ahora Teams hay una muy buena muy buena que es el ajuste que le están haciendo a las llamadas han cambiado muchísimas cosas ya vimos el supresor de ruido ya vimos muchas cosas pero hay una muy especial que se llama sondeos en clase eso que usted está viendo se llama sondeo cómo se hace un sondeo en clase nosotros tenemos primero que programar una llamada desde el calendario desde el calendario no sirve desde los canales yo lo probé la semana pasada y está desde los canales y no me sirvió me sirve desde el calendario como esta llamada entonces yo la programo desde el calendario para esta tarde listo sondeos y aquí lo que hago es decirle por ejemplo voy a agregar a un estudiante que es el que yo cito por lo general cito a uno para que me quede claro aquí la llamada no tiene todavía vínculo y no tiene todavía opciones debo crearla clic la creo programada listo cuando ya está programada en el paso dos es entrar a la llamada decirle editar después de 30 segundos fíjese que ya me apareció el chat con el vínculo de la reunión como le mostrábamos ahorita a la profe pero también me apareció aquí arriba una barrita nueva esta barrita nueva de acá arriba no estaba antes pizarra no estaba antes ahí me salió un más en el más yo le voy a dar clic y le voy a decir que es ese más las pestañitas que me están saliendo arriba en donde está la cámara y el micrófono en más está forms y le digo agregar a esa llamada previo a que inicio sea mucho antes yo le agregué el forms si ve que solito se cambia el nombre y dice sondeos entonces él me dice ya se agregó y se creó ok ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? pues se ve así aquí arriba esto no le sale probablemente en sus llamadas esto le sale en su llamada ¿está viendo mi Teams ahorita? sí sí señor espérenme bloqueo un poquito el video entrante para que nos enfoquemos en donde debe ser listo esta es la opción que le va a salir cuando usted hace eso es decir que cuando su merced divina pica ahí clic le va a salir una nueva pestaña aquí como la de chat y como la de las estudiantes listo esta opción le dice crear nuevo sondeo cuando yo le voy a crear un nuevo sondeo yo le hago la pregunta que quiera ¿sí? color favorito y acá le doy las opciones son solo preguntas de elección no pueden contestar nada solo seleccionar entonces blanco azul y solo una pregunta negro sí una por sondeo por rojo listo me dice quiere varias respuestas o que el estudiante haga una sola no con una sola está bien compartir resultados de manera automática después de votar cuando tengo activo es me está diciendo que ustedes ven también los resultados si yo lo he exacto no lo ven en caso de elecciones cierto ¿por quién va a votar? clic listo usted no lo va a ver todavía hasta que yo no se lo muestre y permitir a otros trabajar en coautoría de pronto de pronto alguno que esté como moderador le pueda también salir allá al forums ahí ahorita y pueda estar inclusive haciendo encuestas a nosotros si yo no lo tengo como moderador no lo va a poder hacer entonces le digo guardar me queda aquí guardadito aquí guardadito estas son las que yo ya hice entonces yo puedo ver los resultados o eliminar el sondreo profe Laura para contestarle no sé si le contesté en todo lo que he hablado hoy pero es aquí donde yo puedo eliminar ya este sondeo este sondeo ¿qué fue? compartir pantalla en Teams ¿es fácil o difícil? vamos a ver resultados 69-30 listo ganó el fácil ya no me sirve para más lo elimino ya se perdió o sea ninguna persona va a poder ahorita después votar ¿quieren hacer sondeos o me voy a almorzar? ver resultados si 89% no 3 y varios ya se van a almorzar bueno ojalá le vaya muy bien ya no me sirve más lo elimino este está en verde ¿qué significa verde? que está en borrador no lo he enviado lo creé pero no lo he enviado ¿listo? si yo ya lo reviso y está bien entonces lo puedo iniciar de una vez pero también lo puedo editar ¿y para qué lo edito? para decirle no otro ¿sí? si no es el negro el azul el negro será otro y cuando le digo iniciar clic en iniciar él se va debe salir en las pantallas pero como no sabemos cuántos dispositivos hay algunos le saldrá en el chat algunos le saldrá en pantalla completa y habrá algunos celulares que los estudiantes me dicen profesales pero muy grande me toca chicarlo para poderlo ver pero en algún edito le sale luego de que usted vota yo también como profesor puedo votar entonces yo puedo por decir azul enviar y espero y ahí me sale cuántos votos he tenido y los porcentajes y ahí se va actualizando solo y ya está pero son para llamadas calendarizadas no son llamadas que se van en los equipos de clase perfecto claro está ahí elna muy claro muchísimas gracias ahora sí vuelvo a activar mi video entrante porque me encanta verlos y aquí estoy cuéntemelo todo toca yo antes de darle entonces sobre lo mismo sobre la misma sobre la misma situación esto se puede hacer ya lo vimos desde calendario pero por ejemplo si yo tengo calendarizado ya recurrentes las sesiones con mis con mis grupos ¿se puede también aplicar? yo creería que sí no lo he probado sería si quiere mírelo antes de que termine la llamada lo miramos píquele y si arriba le sale la opción de darle un más sí se pudo entonces si quiere revíselo y nos avisa ahorita maestra elna claro hasta ahí todo perdón rápidamente sobre lo mismo ahí dice que puede ser no anónimo el resultado ¿es correcto? sí ok entonces yo voy a ver quién dijo qué es una manera también que durante mi clase yo lanzo una pregunta y con esto puedo saber si mis alumnos están poniendo o no atención exacto Dios mío profesora sí sí pero ojo ojo a mí ahorita no me sale porque ustedes no son de mi institución ok si usted tiene controlado que sean todos de su institución usted puede hacer cuises con esto usted puede hacer parciales con esto usted puede hacer cinco preguntitas rápidamente en silencio no le muestre los resultados pero me refiero a que durante la clase sí por eso ah perfecto ya lo va mandando pregunta uno clean listo ya la contestaron pregunta dos con cinco preguntas usted las evalúa sí justamente en este momento yo hice un ejemplo para ver no sé si se estará publicando por ejemplo el resultado de cinco más cuatro es nueve siete u otra opción dale iniciar porque a mí no me ha llegado no sé si alguien le llegó ahí ahí correcto ahí me acaba de llegar así es perfecto maestro ya mandé 5 más cuatro es opción tres en donde voy a observar los resultados en la ventana pique la ventanita de forums venga le muestro aquí mi pantalla pico pico no me salimos a ver esto no te puedes no te puedes perder nada hay que esperar hasta el final eso eso es lo bueno Luis no pero qué vergüenza hola qué vergüenza aquí en Colombia nosotros sufrimos por hacer filas y eso creo que en Latinoamérica es así hay muchos sitios donde hay que hacer hasta tres horas de fila a mí me da terronera tenerlo tres horas y media para que me espere para esto pero bueno así es nuestra comunidad que me disculpen pero bueno aquí les sale se ha aprendido desde el comienzo hay que esperar todo hasta el final pero todos no tenemos las cuatro horas de sentarnos aquí un sábado en la mañana yo porque ya hoy me están ayudando con almuerzo de pronto de una noche me tengo que bajar temprano bueno aquí sale en la derecha todos los que yo he puesto cierto y también me sale el que puso el maestro mire 23 respuestas y todos casi tienen de la 23 23 20 dieron un acertado a lo que es si él le hubiera bloqueado que no me muestre las respuestas porque sería lo ideal en un examen en un quiz en una actividad calificable no le deje ver las respuestas a él porque no tiene sentido si usted le deja ver la respuesta él de una vez le toma el pantallazo y le dice mire Carlitos ahí la respuesta es el D ¿sí? entonces no se la mostraría tendría que el profe que no lo mandó tener aquí está entonces en este momento él sale sale quien lo hizo tendría que esa persona decirnos cuál fue el resultado en este caso pues como usted es el profesor sería usted el que la maneja pero chévere es una opción espectacular y la de subgrupos la vamos a utilizar de hoy en ocho para que lo vean en vivo ya ahorita no porque ya se nos fue la mayoría listo maestro Juan F desde Perú para el mundo qué bendición gracias nuevamente por el espacio maestro Luis Fernando a mí me han surgido algunas dudas la primera sobre la herramienta suprimir ruido cuando uno utiliza la opción alto ahí sale un mensaje de que no es recomendable para escuchar la música de fondo entonces la pregunta es si utilizo esa opción y comparto un recurso audiovisual ¿va a haber algún inconveniente en que los participantes escuchen el audio? no señor no va a haber ningún problema ¿qué le está diciendo ahí? ojo esto es un video que tenemos pendiente desde el año pasado pero no lo hemos grabado porque yo no soy profesor de yoga si yo fuera profesor de yoga que me falta kilómetros y lo necesito urgentemente si no ser profesor al menos aprender yo necesitaría hacer terapia musical o si fuera profesor de baile y ellos como estudiantes ustedes tienen que escuchar los parlantes que yo ponga acá y bailar al tiempo de los parlantes si es yoga y yo tengo una música de concentración yo tengo una música ambiental hay muchísimas clases muchísimas y tengo muchas preguntas de eso de cómo hacer para compartir con música ambiental algo porque si yo lo comparto y comparto la pantalla también no me van a ver a mí van a ver es a la pantalla entonces muchísima gente lo que ha hecho es colocamos aquí el parlante bien bonito recién comprado que nos trajo el niño dios en diciembre lo ponemos a sonar y hacemos la clase de baile si usted tiene su presión de ruidos alta activa va a desactivar el sonido del parlante por ende usted se va a ver viendo solo pero el chico no tiene la música entonces le está diciendo ojo si usted es de esa gran cantidad de profes que necesita en su presentación algo de música como por ejemplo un profesor de acordeón un profesor de guitarra no le va a salvar la voz pero la guitarra no se va a oír en ese caso especial trabájela en lo posible desactivada para que pueda escuchar el ambiente general es lo que le está diciendo ahí maestro ok gracias una segunda este consulta cuando uno utiliza los tres puntitos para opciones de la reunión puede deshabilitar lo que son las notificaciones tanto el sonido como los avisos que salen en la pantalla si uno habilita o deshabilita esta opción como puede ver si algunos participantes están solicitando ser admitidos no no se deshabilitan esas no se deshabilitan o sea esa no hay forma de deshabilitarla los que van llegando a ser admitidos siempre van a salir ahí el aviso si siempre sale siempre lo que se deshabilita es el el timbre el timbre y el cuadrito de mensaje pero no hay forma de deshabilitar porque es el timbre de la casa o sea necesitamos saber quién llega siempre esa no hay forma de deshabilitarla siempre lo va a llegar ahí entonces deshabilitalas todas tranquila que le va a llegar ahí a usted solamente el clic que llegó alguien ay sí venga llegó Juan hola bienvenido siga listo ok y una última consulta tranquilo maestro a mí me ha pasado de que cuando ya inicié una una reunión en Teams y quiero este pasar a otro PPT pero abrirlo desde un inicio el sistema no lo no lo ubica no desde la opción de compartir PowerPoint el último de la derecha cuando lo va a compartir sí o desde la opción de compartir ventana quiero este compartir un video listo pero ya no me sale el programa con el cual voy a compartir no lo identifica ahí dentro de las ventanas para compartir maestro eso es un problema que se llama diseño responsivo cuando usted hace más pequeña la ventana él empieza a eliminar cosas abra todo su Teams por favor todo pantalla completa y dele compartir y mire si ahí le sale ahora le tiene que salir hacia abajo una lista de todas las ventanas que usted tiene abiertas sí ahí me sale claro la pantalla más amplia se llama responsivo cuando yo y eso ojo programadores que nos ven por miles cuando yo estoy trabajando en Teams el diseño responsivo lo que hace es que cuando yo achico Teams me empiece a eliminar unas cosas que es responsivo el trabajo que vamos a hacer para dispositivos y tabletas es gravísimo que se nos estén perdiendo señores programadores de Microsoft que no se nos pierdan déjenoslas abajo porque lo que estamos diciendo es que no está pero lo que pasa es que empiezo a cerrar la ventana y con ella se me empiezan a ir varias cosas para hacer practicidad ahí en ese caso profe le toca abrirla toda compartir desde pantalla abierta vea un nuevo tip gracias por recordármelo no lo tenía en la presentación desde pantalla abierta comparta que ahí va a ver todo lo que tiene y le salen ahí desplegados hacia abajo si tiene 100 ventanas le tienen que salir todas ahí muchas gracias maestro saludos a Perú un día vamos por allá a Machu Picchu alguno de tantos hermosos lugares que tienen allá a comer un buen pescadito gracias los esperamos los esperamos con los brazos abiertos yo le aviso gracias pulopaxi puyo puyopaxi qué bendición saludarte sí gracias Luis he estado siempre viendo sus videos me he inscrito pero últimamente me estaba perdiendo y gracias a que llegó el nuevo enlace pues he tenido la oportunidad de ingresar desde Ecuador bueno una consulta esta grabación ¿puedo descargarla o va a bajarla usted en YouTube? sí señor la descargo ahorita finalizando eso se me demora por ahí una hora hora y cuarto almuerzo y en la tarde miro le coloco los títulos a cada sección y le va a llegar a usted un correo esta noche o mañana diciendo profe gracias por hacer participación en el taller del 7 perdón del 13 de febrero y la grabación es acá y la subo a YouTube para que se la comparta a todos los profes que quiera por favor fabuloso muchas gracias listo maestro gracias señorita Jessica María del Sol que nombre tan divino cuéntemelo señorita Jessica María del Sol no no es del Sol pero así dejemos del Sol luego te digo es que no cabe mi nombre ah bueno por eso lo resumen así pero bueno ya eso eso que quede ya después en particular este bueno aquí respecto a lo que tú acabas de compartir del de los sondeos está increíble es uno que es nueva actividad o no sé yo no lo había descubierto gracias por el tip ahorita lo que yo me di cuenta yo me estaba ya en mi celular y me tuve que pasar a la computadora para poder revisar lo que decían que les aparecía en la pantalla a mí me aparecía en el chat en el celular y algo padrísimo que me pasó ahorita fue que cuando yo abrí el Teams de mi computadora me dijo ya estás en la llamada quieres transferirla yo la transferí ¿no? y en cuanto le di aceptar me cerró automáticamente la del celular y me quedé con la de la computadora yo nunca lo había hecho bueno pues si alguien nunca lo había hecho eso pasó este y otra cosa que me acabo de dar cuenta es que todo lo que estamos escribiendo en el chat ahora ya sé que lo jala y ya te aparece ahora en la en la sección del chat no donde se genera la la llamada como anteriormente entonces obviamente los chats pasados ya los eliminaron de donde teníamos las las sesiones entonces bueno ahorita hace rato que estaban preguntando el profesor este Luis Carrasco que pues esta situación de cómo copiar que tiene que copiar y pegar el chat este pues bueno no sé si ahora ahí en el chat le hayan puesto alguna opción para descargar los comentarios bueno no sé es que yo lo acabo de ver o sea es algo nuevo mis alumnos generalmente nunca escriben las preguntas en el chat sino son de manera oral entonces queda en la grabación pero este siempre que alguien escribe ahorita ya me di cuenta que ya queda el chat guardado en la zona de chat o bueno en la pestaña de chat o sea es algo que yo tampoco había notado supongo que son de las actualizaciones que tuvo esta semana Microsoft este pues bueno si no lo habían checado pues bueno eso es lo que yo ahorita observé esto del cambio de equipo te lo permite y puedes jalar la la llamada para no tener duplicado el usuario y pues bueno lo del lo del chat y pues mil gracias por el tip de lo de esto de agregar forms de esta manera y va a estar pues yo creo que genial mira 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 Jessy mira Jessy gracias mira la importancia de poder pasar a mi dispositivo cuando les mostré el teclado cuando yo tengo un dispositivo también y yo paso a la pantalla de mi dispositivo yo tengo dos cámaras yo tengo un rango de acción gigante si yo soy profesor de educación física de deportes de baile yo la haría desde el teléfono y solo cuando voy a hacer preguntas la transfiero al computador ¿por qué? porque lo puedo parar lo puedo mover me estiro me muevo entonces esa es una super opción ahorita creo que la utilicé si veían ustedes mi cámara cuando estaba en el teclado ¿cierto? con las manos funciona muy bien que es transferir que no quedo con los dos dispositivos sino me pasa hacia allá y la otra si es una novedad eso lo vi más o menos hace una semana en la reunión pasada inclusive y es esto antes era muy difícil ubicar las charlas de las llamadas calendarizadas ahora usted pica en chat y si se da cuenta están los nombres de las llamadas y acá en este nombre de la llamada pico y está todo no he descubierto cómo descargarlo pero bueno me dice cuántas personas hay me muestra los nombres esta es una opción que estoy revisando porque puede ser una forma de tomar asistencia fíjese esta bendición de Dios me dice todos los nombres y acá me salen los tres puntitos de la llamada para configurar las opciones para colocarle más pantallas y demás todo lo que quiera en este momento pues la tenemos activa entonces súper bien y después yo puedo inclusive hasta donde lo estuve revisando no me lo sé del todo pero puedo inclusive bloquear este chat también es súper bonito súper chévere bloquearlo wow sí lo vi ahí pero déjeme yo lo exploro y después te lo presento y te cuento sí 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 hay bueno y también otra cosa dentro de 15 días en mi escuela el director va a empezar a utilizar Teams para hacer las reuniones de docentes este a mí me agrada mucho porque yo soy como te había dicho ya se los había dicho a los que llevamos tiempo yo soy la única loca en mi escuela que está usando Teams pero a mí me encanta este odio Classroom perdón por los que aman Classroom pero yo lo odio no me gusta y este y pues bueno es una situación muy padre porque por fin van a conocer esta aplicación y podrían migrarse yo espero que lo acepten y les pasé el tip que nos enseñaste la vez pasada de PowerPoint todos quedaron con el ojo cuadrado y fascinados porque este pues tenían este problema de que pues en Classroom ellos no pueden hacer lo que nosotros aquí en Teams de subir la presentación y que nos da más facilidades y entonces todos quedaron fascinados y así como que y dónde y cómo lo aprendió o cómo lo descubrió en un video ¿no? y ya este luego les pasó el nombre del canal entonces está está pendiente de compartirles tu canal este para que pues te sigan ese lo vamos a grabar solito ese lo vamos a grabar solito porque hasta ahora solo le hemos dado es como el como el plus diferencial de venir a los talleres de Cero Brute pero ya es hora de grabarlo y vea Jessica si ellos se pasan usted con la experticia que tiene Teams qué delicia que yo hubiera tenido un experto en mi colegio yo lo hubiera escurrido y una vez oiga necesito esto 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 puedes hacer tus talleres ahí mismo pide horas para asesoría docente y ahí se lo das y si podemos ayudar en algo ya sabes que cuentas aquí con todo nuestro nuestro si si yo creo que cualquier cosa le voy a marcar al profe Guido para que pues tenga ahí la toda la opción de que pues les pueda asesorar pues sobre todo el director que es el que de hecho él lo conoce porque el jefe de zona hace sus reuniones en Microsoft y no en en Meet pero ya la clase senta otros otros retos ajá si 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 entonces pues bueno me da mucho gusto a lo mejor estar en esta parte y en el final como dicen que es donde surgen las cosas más más este más enriquecedoras porque la verdad para mí pararme a las 8 a las 8 de la mañana es así bien dificilísimo porque 8 porque aquí en México tenemos ahorita el horario una hora antes que en Colombia entonces son las 9 para mí son las 8 de la madrugada entonces estar tan temprano es más difícil y en sábado y con el frío que está haciendo bueno aquí en la Ciudad de México no acá en la Ciudad de México estamos este calurosones bueno o sea si hay una hay una gran distancia con el profe Luis Carrasco pero este si allá en el norte está haciendo mucho frío este pero pues bueno yo estoy más aquí estamos congelándonos yo estoy más hacia el Ecuador entonces no hace tanto frío van a bajar y es que para nosotros si me permite esto Cayo este para nosotros aquí en la franja fronteriza estamos casi ya pegados con McAllen ya Estados Unidos la temperatura normal siempre es de 30 35 grados entonces que de la noche a la mañana te aparezcan 2 grados con sensación ahorita de menos 3 este es algo y va a ser toda esta semana entonces si está algo algo grave una pregunta a la maestra Jessica por la voz la quiero identificar maestra Jessica usted de casualidad no es maestra en el sistema con Alep no yo trabajo en la SEP secundaria técnica ay pues igualito la verdad felicidades maestra gracias gracias muchas gracias sí supongo que me confundió con la maestra Laura pero no como es la vida nosotros en Latinoamérica de para abajo lo que es Ecuador Perú sufrimos y a veces luchamos por querer conocer la nieve quizás el reto de muchos de nosotros y de nuestros hijos papi yo quiero ver la nieve porque es que en la nieve se juega muy rico y los que están arriba ahorita en la nieve anhelarían tener lo que está en Ecuador ¿cuántos tiene ahorita maestro segundo cuántos grados tiene usted ahorita en la casa? aquí nosotros ahorita estamos con dos grados dos grados y el maestro segundo Puyo Pazzi que está en México ¿cuánto tiene maestro segundo Roberto? Ecuador estamos con unos 22 ay que rico Juan F Juan F en Perú ¿cómo estamos? también en 22 23 está haciendo bastante calor en estos días sabroso y acá en Colombia estamos ahorita en Bucaramanga en 27 por ahí 29 apenas para sacar una piscina esa es la ventaja de ser Latinoamérica tenemos de todo absolutamente de todo y pues mucho conocimiento gracias señorita Jessica por todos los aportes 15 grados 15 grados con sensación de 10 más o menos porque hace mucho aire pero sí pues bueno ya me voy a callar para que hable la persona que tiene ahí su manita levanta un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo gracias señorita Lina María Molina Páez ese nombre es más hacia nosotros ¿cómo estás? totalmente de acuerdo es más colombiano muy buenas tardes para todos profe Luis muchísimas gracias por todos tus aportes a todos tus colaboradores les cuento estoy ubicada en la ciudad de Bogotá soy docente del distrito y por aquí junto a mí creo que hay varios profes acompañándome de mi institución le doy un saludito por ahí al profe Danilo que también por ahí ha participado varias veces y nada el día de hoy hola Danilo el día de hoy me gustaría compartir con ustedes dos dudas que me surgieron pues en las últimas semanas y una principalmente esta semana que yo dije por Dios auxilio ¿cómo hago para contactarme con Luis para que me colabore? me tocó pedir soporte a nivel de de la Secretaría de Educación de Bogotá pero pues también estuvimos cacharreando muchísimo y casi no no lo logramos entender pero sí me gustaría como tratar de solucionar estas dudas aquí con con esta parte entonces les cuento son dos la primera es la siguiente yo he estado trabajando pues con mis grupos de estudiantes como ya lo decías antes es mucho mejor iniciar grupos nuevos entonces pues este año yo soy docente de inglés y me asignaron varios niveles mi idea para pues no no molestar tanto con con varios grupos era hacer unificar los grupos por ejemplo un 6-1 un 6-2 unificarlos en una en un solo grupo pero me gustaría por ejemplo que dentro del mismo grupo yo le generara le pudiera generar dos canales uno para 6-1 uno para 6-2 y mi gran duda en esta parte viene en lo siguiente se puede generar sesiones asíncronas si yo tengo en canales en un grupo un canal para cada curso puedo generar una sesión asíncrona que sea diferenciado por ejemplo si necesito reunirme solamente con los de 6-1 o si necesito reunirme solamente con los de 6-2 o si dentro del grupo solamente me permite generarlos esa es esa es mi duda bueno la primera paremos ahí espérenme le soluciono esa porque de una vez de pronto hay mucha gente que va aquí que se está despidiendo y para y para que no se vayan sin este tipo su merced lo que dice es que yo tengo dos salones y hago un solo equipo para los dos salones pero las reuniones probablemente no las necesito hacer para los dos salones porque son horarios diferentes sí sí se puede hacer entonces lo que usted debe hacer ahorita es entender el funcionamiento vamos a profes latinoamérica acá está de lo que estamos hablando en los canales siempre un canal general el canal general los incluye a todos 6-1 y 6-2 listo pero aquí debajo yo agregaría con estos tres puntitos agregar canal que se llame 6-0-1 lo dejo privado y empiezo a cargar uno por uno los nombres de los estudiantes de 6-1 uno por uno los nombres es decir que dentro de este gran conjunto de las manzanas que están las verdes las amarillas y las rojas yo tengo privados canales para solo las rojas para solo las verdes y para solo las amarillas si yo tengo un canal para solo las manzanas amarillas de ecuador aquí arriba me sale reunirse cuando yo genere esta llamada de reunir no me va a llamar a todos los del canal general me va a llamar solo a los de 6-1 solo a los de las a los de las manzanas amarillas es decir que si las puedes hacer sincrónica o asincrónicamente y cada grupo va a tener su información privilegiada no sé cómo estén pidiendo las tareas porque ahí va a haber un problema las tareas fíjate que aquí no sale arriba opción tareas las tareas salen en el equipo general en el equipo en el canal general es decir que su merced divina si hace este 6-1 no le va a poder pedir tareas por acá solo por el general recomendación de adición adicional a lo que me preguntas debería ser lo mejor hacer los dos canales y los dos equipos separados para que cada uno tenga sus tareas y sus notas porque recordemos que las tareas no viene solo con tareas viene con esta pestañita de notas que es en donde están todas las calificaciones que yo les pongo si estás trabajando una plataforma adicional como lo puede ser un moodle como lo puede ser un netmodo como lo puede ser la misma plataforma de la secretaría para pedir las tareas ignora lo que te acabo de decir porque si los puedes tener aquí solo para llamadas sin problema ¿listo? ¿qué va a pasar acá? que si las tiene todos en un solo equipo se los va a ordenar por orden alfabético entonces le toca a usted muy trabajudamente empezar a mirar a este ACV2 del 6.1 o el del 6.2 se puede complicar un poquito ¿se puede invitar a más de un canal? sí, espera un segundito ¿se puede invitar qué, Daisy? a más de un canal sí, claro claro, claro se puede invitar se puede hacer canal el canal de las manzanas que es el equipo dentro del equipo manzanas y es la teoría de las manzanas rojas amarillas y verdes listo puedo hacer otro canal manzanas rojas que quieren ser verdes listo manzanas rojas que tienen punticos como si fueran amarillas listo manzanas que tienen gusanos listo manzanas buenas usted puede hacer todos los canales y hay muchas que pueden pertenecer a dos canales hay muchas que pueden pertenecer a tres y hay muchas que pertenecerán a todos no hay problema pero si hago una reunión y todos tienen candado yo digo bueno yo quiero las manzanas y las uvas por decir no tendría que ser un canal de manzanas y uvas ok gracias o por vínculo que le dijimos ahorita a la profe ok gracias listo ok muchas gracias profe Luis si pues esa fue una de las grandes dificultades que se me presentó con la parte por ejemplo de las tareas que tú comentas la segunda la segunda pregunta viene con respecto a lo siguiente también estuve tratando de agendar por ejemplo desde los grupos como les comentaba desde 6162 traté de agendar directamente desde el grupo la reunión ya cuando estaba en la sesión de clase sincrónica con mis peques me di cuenta que no les estaba funcionando el chat que sucede como mis peques son de grado sexto pues aquí en Bogotá tenemos todavía la normita que a menores de edad pues todavía no se les está generando mucho los correos institucionales pero ya se está trabajando en eso todavía no había registrado los correos de los chicos entonces mi duda es si yo agendo la sesión de la clase desde el equipo y no los tengo a ellos vinculados no me va a funcionar el chat solamente cuando está en calendario sin colocarle equipo ¿cierto? todos los equipos funcionan en su chat solamente para los integrantes del equipo el resto son invitados es decir no venga aquí a escribir nada hable y Dios lo bendiga no hay forma de hacerle utilidad a ese chat para los invitados a no ser de que ya no sea un invitado sino sea parte del equipo ¿bien? es decir que si tú tú lo que tienes ahorita por ejemplo que estamos empezando año es una reunión de padres de familia por ejemplo que yo no tengo que meter a los papás en el equipo yo la genero desde el calendario tú tenías chat hoy aquí en esta llamada ¿cierto? sí si la tengo habilitada porque la generé desde el calendario porque no la meto en ningún equipo precisamente para que no se les para que lo que quieran escribir lo puedan escribir entonces las llamadas desde el calendario tienen chat las llamadas desde los equipos también tienen chat pero solo para los integrantes mientras que en calendario tiene chat para todos ok muchísimas gracias profe Luis créeme que nos ayudas muchísimo a muchos de nosotros mil bendiciones para todos ustedes Dios Dios nos dieron una habilidad y les contesto a muchos no sé por qué soy así me imagino que era por mi mami pero bueno ahí estamos Dios nos dio esa potencia de poder llevar un mensaje le digo antes de que cierre algo casi que obligatorio profe yo entiendo los temas de cultura yo entiendo los respetos por la niñez y una cantidad de cosas pero es que hoy en la vida digital casi 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 que cada uno debe tener su propio correo porque si no va a ser muy difícil o sea hacer canales con los equipos de los papás nosotros los intentamos pero es muy difícil porque es que el papá es el papá y el niño es el niño entonces a recomendación general sin querer violar ninguna norma ni nada por el estilo es importante que cada niño tenga su correo institucional para que pueda entregar sus tareas y más bien lo que tenemos es que hacer una cultura de buen uso de datos y una cantidad de cosas que después daremos señorita de analicia señorita de analicia qué bendición saludarla maestra no te oigo espera maestra se te oye un pero no te oigo no sé ¿alguien lo oyó? no maestra no se escucha ya ya ahí habla porfa sí ahí sí disculpa que tenía el ventilador para la computadora que no se calentara muy buenas tardes gracias por todo el conocimiento la aportación gusto saludarles desde México maestro José Luis ahorita que compartiste lo de notas donde están las calificaciones una pregunta rapidita ¿se puede organizar seleccionando para descargar nada más por ejemplo bueno acá calificamos por trimestre ahorita estamos ya por evaluar el segundo seleccionar nada más el segundo sin que se jalen las del primero porque no he encontrado la opción se descarga todo ¿verdad? siempre que lo descargue se descarga todo lo que sí puede hacer es que las últimas columnas de la derecha son las más viejas elimínelas descárguelas y elimínelas de una vez y lo segundo que puede hacer que con eso arrancamos el siguiente taller que va a ser de foros y de tareas y demás es que haga unas etiquetas por periodos para que a usted no se le pierdan las tareas le voy a mostrar de manera muy rápida porque ya huele aquí a almuerzo la etiqueta sí, ya lo aprendí ya lo tienes ah bueno muchas gracias es etiquetar bastante para que yo solo seleccione las tareas que son las etiquetadas sí pero siempre que yo descargue porque es que ni siquiera fíjate aquí en todas las categorías yo puedo tener más categorías tendría que probar si descargando por categorías pero mira que no me da la opción porque es que no está acá está en notas y notas no me da la opción tampoco sino de exportar Excel el todo si no me dicen dónde yo puedo decir no exporteme solo la categoría primer corte entonces cuando exporto Excel la exportada es del todo y ese todo lo único que necesito ahorita es entender que las primeras de la izquierda son las nuevas va a haber una tarea corte inclusive yo las marco última tarea del primer corte para yo saber allá desde cuál columna hacia la derecha elimino y ya me quedo las que necesito ok muchas gracias saludos bendiciones bueno completamos en esta hora nuestra maratónica jornada cuatro horas sin ir al baño sin tomar agua sin nada yo les estoy haciendo un daño a ustedes espero Dios me lo pueda responder después y que no se esté enfermando ninguno por ahí de la próstata ni nada raro porque en mucho tiempo aquí sentados vamos a hacer una pausa activa para ir a almorzar para pararnos pero es una pausa activa larga de ocho días confiando en Dios para quienes somos creyentes y en la guadalupana para que también nos vemos de hoy en ocho celebren muy bien amor y amistad en sus casas que se llama San Valentín recuerden que tenemos una proporción y una oferta para hoy y esperemos confiando en Dios que si alguno conoce un asesor de Teams si alguno conoce un programador de Microsoft que nos lo hagan saber porque hay muchas preguntas a mí me preguntan a veces que por qué nos volvimos a esto pues porque al final así como están ustedes me ha tocado a mí yo busco y digo oiga esto no se puede porque yo no encontré por dónde aparte de algunas habilidades pues en tecnología que más o menos tenemos pero no es que a mí me hayan dado un curso especializado oiga en dónde tomó el curso de Teams se llama la vida si usted tiene cuatro salones estoy seguro que en dos semanas o en dos meses le toca manejarlo porque si no los chicos lo desbaratan entonces pase un muy buena amor y amistad feliz día de San Valentín para todos si hoy tienen la oportunidad de compartir amor y amistad y si no es San Valentín como en Colombia igual compartan nosotros vamos a salir ahorita a comer un heladito ya me están compartiendo aquí los canales ya me están compartiendo aquí las técnicas ya me están compartiendo datos supremamente bien lo único que me queda es agradecerles no sé cómo se aguantan tanto un pingo ahí hablando pero ahí estamos gracias porque todo lo que nos dice nos ayuda muchísimo y recalcarle que termina siendo terapia para nosotros como docentes como miembros de esta nueva normalidad maestro gracias a usted a todos los que participan cada sábado en los talleres porque nos enriquecen muchísimo con conocimiento bendiciones gracias maestra amén muchísimas gracias para todos y aparte pedirles un favor grande compartan la información no para que hagan crecer a cerebrote ojalá yo pueda crecer y ojalá algún día haganle lo necesario para tener que dedicarme solo a esto pero compartiéndolo está salvando un profesor que estoy seguro que ha dicho ah esta jova no sirve estoy seguro y de pronto no es que no sirva es que no ha encontrado el ganchito que necesita profes los quiero bendiciones nos vemos el sábado que la pasen muy bien chao hasta luego chao profe muchas gracias profe guío estamos en contacto san valentín amén muchas gracias profe yo les mando una tarjetica si no sea acá yo les mando una tarjetica hasta luego estén bien bendiciones hasta luego Luis espero tu correo nada más para que me mandes los nuevos nombres de las personas si si ya lo trabajamos aquí los dos por interno chao gracias bye bye